Si, F balas, balos balas me dijo el zorro ayer que no la aceptan en el proyecto F balas Recomiendenme un temita, pero un temita, igual le digo, recomiendenme un temita Recomiendenme un temita que yo no haya escuchado, a eso me refiero, un buen temita Obviamente que esos son buenos temas, pero ya los escuché gente, para qué voy a pedir que me recomienden un tema que yo ya escuché Manga de pelotudo de mierda, la puta que lo paro Santos Navia 23 Vamos a poner, tema, esto es música papá, esto es música Esto es música, mira yo te voy a mostrar, porque ustedes no entienden una mierda de música, una mierda Y yo, que soy un experto en música, y yo soy profesor de música, te voy a mostrar, mira como lo escribí Lo escribí a la perfección, el que me dice lo contrario tiene toda la razón, mira Lo mejor de Beethoven Me voy a quedar casado frente a la cámara viendo 1 hora y 51 minutos de lo mejor de Beethoven, porque Este tipo si que sabía de la music, este si que es un ídolo musical, como todos esos traperitos que usan autotubum, guacho Si, esto es beef, beef para todos, amigos, para todos los traperos, son todos regiles, compañeros, para los rockeros, chupame la pija, vos Marley, vos que cantás chamamé, vos Marley, ¿quién te conoce? Para los raperos, para vos la mona Jiménez que anda ahí rapeando en las plazas, chupame la verga, esto es música, brother Para vos charly García que no sabe cantar sin auto-toon, charly garcía, estas todo el dia ahí, chooooooooooooo ¿Qué más pasa eso estoy charly garcía? no te entiendo nada, eh, exit se lo sacas, el rock me la chupa, el track tambiénatarás chama me me lo paso por los huevos, esto es música, loco, electro pop, este es electro pop burgues Ustedes no entienden nada, yo les voy a imaginar foco, mirá como toca la bata ahí No olvidar Esto, esto es música para mí, esto me cierra la alegría, esto me hace ser feliz, esto me transporta a un nuevo mundo Esto me hace interpretar las dimensiones como el mismísimo Copérnico en 1712 El rey, peleando con Jesús mano a mano por la guacha ¿Quién va a escuchar esto? A dormir Betoel, a dormir, pelotudo Ahora los pibes dominamos La regilita Ya fue amigo, me recé de hablando pelotudo ese No me la conté que todavía no se conectó al server, ojo Tortita de hojaldre Tortita de hojaldre jefe No me la conté que va por el intento 3 No me asustés así, bobo esponja, que si te caes me caigo contigo No, conexión fallida, yo no te puedo creer ni la mitad de la mitad de la mitad De los que estoy viviendo en esta cuarentena Flex y Fit Betoel, no olvídate No, 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 no Hay poco pintufo, eh No, se escucha la voz del de menta Del de menta, viste Porque es fresco el pana, se lo ve fresco Uh, bien ahí que volví negro Me la soy una locura Avíseme si se ve bien, eh Mira, dime compa No, compa, mira donde tengo que cruzar, loco No me pegue, por favor, te lo pido, eh Ahora sí, vamos Me arrodillo para pedirte disculpas, rey Vení, vení, vení Cállate tranquilo, loco, fue una confusión, mamá Confusión las bolas, rey, yo te voy a pagar Te voy a pagar con un favorcito No seas tímido, rey, veníte, veníte, dale Subiste a la chilera Sí, bueno, dale Oh, sí, rey Subiste a la chilera Sí, sí Sí, sí, rey Mil disculpas, eh Nunca volverá a ocurrir Decí que tengo pañuelos, eh No comiste el sanguchito ese Que a la gente le da alergia, ¿no? El de PK No, no, tranqui, tranqui Ah, bueno Che, estás medio con los pezones en punta igual, eh Sí, me pusiste apesonado No me la conté, compa Yo vi ahí a uno y dije Este debe comprar medias a full Y lo cagé a palo porque es la costumbre, viste Y vos, ¿qué onda? ¿Qué haces tan facha? ¿Qué? ¿Qué haces tan facha, hijo de puta? Estoy fachero, compa No me la conté que acá el de Rasta Violeta más fachero era yo Eras Pero me parece que me sobrepasaste ¿Y esa llanta? ¿Dónde la sacaste, rey? Me traje ropa afuera, compa Me fui ahí de vacaciones Pónganle más 18 ¿Querés que te la apete, la llanta? Tan linda la llanta, rey No, yo sé que me la robe, eh Y si hay en otro color, puede ser que te la robe En ese mismo color, no, porque ya me robaste el peinado No te voy a pagar con la misma moneda, viste Yo tengo honor Ya hablás Yo no soy como vos, líder, yo tengo honor Yo si veo a una persona con un peinado, la de Oíste, cómo pasó la cosa Acá, cuestión de código Versus Tata, 2011 A cara de perro ¡No! ¿Qué pasó? Uh, ¿qué onda? ¿Y todo bien? No, brother No era yo Era otro Me quería sacar el gorro, bro No era yo, te lo juro Uh, yo no vi nada, creo Ah, pa Pero mirá, te cambiaste un toque el colorcito Ahora me gusta Pero sí, siempre lo tuve así, gobir Sí, ahora me gusta Siempre, hijo de puta Estás aprendiendo la regla del barrio, rey ¿Qué hijo de puta? Estaba media, rey Porque estabas quieto allá, mirá Sí, sí, sí Sí, tomó seguridad fuerte Pero estabas ya quieto O sea, ¿qué hacía quieto allá, boludo? Te cuento una Yo una vez Estaba haciendo unas cositas de la cabeza Una vez había alguien parecido a este Ahí caminando por la calle Y yo me bajé Y yo me bajé Regresivo a hablarle Y sacó un arma Y me durmió No me la conté Y yo pensé que era uno Que le podía vender media Vale, amigo, pasa, pasa No, ¿qué hace? Hermosa señorita Tan solita por acá A mí me durmió un perro Tratando de vender media, amigo No, ¿cómo está? Ah, sos vos Ah, vos sos horrible Sí, boludo Mirá Mirá cómo estás vestida Sí, sí Se te escapa una teta de costado, freía A ver, a ver, a ver, a ver Eso está con cinta A ver, levantá la mano Levantá la mano Por favor, loco Ah, lleve el favorcito La primera vez en mi vida Que va a haber una teta Y es lo más cercano Que voy a estar a un pezón Reina, por favor Te lo estoy pidiendo Mirá No 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 No, bueno, bueno No, no No, bueno No, ese mata paja, boludo Olvidate Olvidate Barra paja No podía ¿Qué hace con el pito en la mano? Barra paja ¿Qué pito? No, no, por favor En la puerta de mi local Barra paja en la puerta del local ¡No! ¡No! No, este está locazo 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 del cuello Y le provoco un embarazo En mi local nadie se hace la paja Está bien, loco Te acompaño Soy tu rehén Buer, reje Y vos tenías la máscara ¿Quién, vos? No No, vos andas con máscara Y vos sos el rehén Por eso Vos sos mi rehén Nada más que a mi rehén En empresas hay caramba Lo tratamos de la mejor manera Lo dejamos manejar la moto Y que ellos elijan el destino Buenas Mirá, mirá, mirá Señor, ¿cómo anda? Que se vaya, Paquito Le robo toda la moto ¿Cómo le va? Todo bien Dale, entra Paquito Dale, dale Entra Paquito Dale Paquito No, la cerró La cerró Que puto que es La cerró Que puto que es Pero no hay nada que Vos no viste nada, Rey Si me llevaba, vamos Dale No, no te llevo Llego, llego, llego Llego, llego Si, si, si Pará de nuevo A prenderla Cerra el orto Tengo que concentrarme Olvidate Cualquier cosa Cualquier cosa Desapareció Pelado puto Pelado putarraco A mí A mí me va a querer Joder Ya, Rey Que ni me jodió Ah, está linda la moto Del Calvicio McLean Heredero de la Calvicio Suprema Nadie vio nada Chat ¿Alguien vio algo? ¿Vieron algo ustedes chat? Yo no vi nada ¿Ustedes vieron algo? ¿No? ¿No? Nada, ¿no? Me imagino No, no Si En empresas Ay caramba Robamos de la manera Más escurridiza Posible Paul Hill ¿Cómo va a matar A su propio compa? ¿Eh? No tiene código No tiene código Versus papo 2013 Red Bull Y vas a seguir Viajando Diciendo La culpa del curado Ya la cagaste Como el año pasado Que en el escenario Saltaste Así Hacés No tenés sentido Tenés cara De ser fanático De CODI Arrepentido Ah Combinada Todos los minutos ¿Viste? Yo está linda La moto Del Calvicio McLean Ahora va a tener que ir Corriendo al garage El cargo Mira La moto La suerte Riz Ray Patterson Ray Patterson Háblame baby Yo te olvido Cuando lo hacíamos Baby Sé que soy Cabrón Vamos a robarle Pongo Corta Corta que tengo Una moto Con una patente Que no es mía Encima no tiene Ni patente Ya está Cualquier cosa Las causas Le llegan A Paquito Le llegan A Paquito Igual no pueden hacerte Nada si de verdad Le robé la moto A él no le pueden hacer Nada Encima es tremenda moto Amigo mirá Amigo como me va a reportar si... Como me va a reportar si mató a uno a su empleado Me mató el hijo de puta Yo soy el justiciero McLean ¿Qué hace escapó? Medias Tengo de las mejores medias Mejores precios Precios cuidados Para la fría ¿Cuánto calza tu nene? ¿22? No se diga más Tomá atalle 22 jefe Pero no diga nada Que estas medias son medio ilegales Guiño guiño Jefe Lo veo con un toque de olor a pata ¿Quiere cambiarse esas medias? Hijo de remil puta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Pum! Ahora resulta que era también una persona real Tomá la piña de la panza gato Le escupí todas las mentiras que dijiste sobre mi madre gato Háblame Uy amigo Tarda una banda Mientras tanto puede venir la poli tranquilamente No, la poli tranquilamente No, la poli tranquilamente Bájate de la moto Bájate de tu vehículo Estoy sordo rey Olvidate que no me atrapa ni a palo El escurrizo López Rey Ídolo de los López Heredero de la familia López Amigos Amigos No, no No Levantate No amigo Soy un chupapija Uy, bueno Decí que soy más chupapija que yo Mask Olvidate Yo no era ¿Alguien vio algo ahí? ¿Alguien vio algo gente? Yo no vi nada ¿Ustedes vieron algo? Mirá Callejóncito McLean Me dicen Heredero de la familia López El Callejón Sagrado El último sobreviviente del clan Callejón Pedra Pedra Mirá lo que me escapo Mirá lo que me escapo Debe que nadie lo perseguía Che, igual alto Alto Callejón esto Para escapar Mirá Pum Me cruzaba la policía ahí enfrente No, retarado Quiero hacer un salto wonshi Rey Un salto wonshi ¿Esto es un salto wonshi? Sí Mirá Parkour de motocross Uh, no No me la conté Ah Ahora soy francotirador ¿Quién se hace el piola? ¿Quién se hace el piola acá? José María Llevo Amigos Ando con una moto por los techos Esto no es joda Soy el más escurrilizo de la ciudad Olvidate que soy el más escurrilizo de la city Princesa de la metrópolis ¿Te pensás que no, Rey? Mirá donde llive, amigo Yo sé quién es Tengo que tirar en torno de que gente El entorno de los bots cuando le vende droga ¿Es automático o no? ¿No es automático? El entorno de la droga Cuando robo nomás creo que tengo que tirar en torno A mí me dijeron que los bots llaman a la policía automático ¿No viste que...? ¡Uf! 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 ¡Olvidate! Che, amigo, muy buena la que hice La voy a tener en cuenta eso para el próximo escape La voy a tener muy en cuenta, líder Claro, claro, para robar es el entorno Si, el entorno de la droga es automático No viste que hay pena, le vendí, cayó la gorra Fíjate que me pongo la mascarulli Y voy a robar de una Amigo, esta moto se rompe rápido Ya, re que la había chocado, resalpado ¿Qué hice? Ah, escribiendo Tiene suerte la moto del calvo de mierda ¿Se van con una escapada de la policía o no? Me cagué todo, me cagué todo Me cagué todo, ¿qué onda? Para que guardes Me escapé de la policía de la mejor manera, rey Estoy hecho un escapista, ¿ah? Conoce a Houdini, primo mío Primo tuyo Mira, y te di... te di plata ¿Plata? Te di droga No me llegó, me paga Sí, sí, te di 3.800 en sucio Este... Uh, ahí, ahí lo guardé ¿Pero vos tenés llave? Ah, morro No Ahí te doy Dos días seguidos, pa Escape de la NASA Da igual el de recién O sea, no fue épico porque no me estaban ni persiguiendo O sea, los policías Le fui en subida para Al lado contrario donde estaban estacionados Y ni me persiguieron O me persiguieron pero no me encontraron Pero el otro sí había sido épico Porque lo tenía en la espalda ¿Sabés qué le hago? Le hago Pum, 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 pum Esquivo, 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 disparo, esquivo, salto, salto, esquivo, arriba, abajo, triángulo, R1, L2, 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 click, enter, arriba, hotmail.com, pum Me cogí a la señora del oficial de una José, nunca hice ¿Qué mierda es eso? Siempre ando fresh Go Trapping, wrapping, ambidias Chau Yo siempre estoy por primer pues Chau Acercate a la Puerta Virgen Dale, dale, pelotudo Ah, qué boludo Yo estaba haciendo mal Amigo, le quería dar llave y él no había entrado Soy un chupachichi Ah, soy un boludo yo ¿Por qué? Porque te quería dar llave y no habías entrado Ahí está, ahí te di llave Mirá Ah, vos ya habías entrado igual, ¿no? Sí Estamos farmeando como locos con los pibes, eh Mirá, 177 mil Ya tenemos dos días De venta de drogas 9, 2, 2 Todo dinero sucio Ahora pongo 12 mil más acá Piquiti Ah, ¿sabés lo que hablamos? O sea, que todo lo que está ahí Lo que fa... Ah, no, no, bueno, nada, nada No, después te digo No cojo ni a palo, ¿viste, brother? No, nada más No cojo ni abajo del agua Vamos a robar, vamos a robar ¿Qué onda, gato? ¿Fuiste al gimnasio estos días que no estuviste en la City? Te veo más musculoso Me la pasé, metí en el beinman de la casa Dándole 10 noches al ejercicio Olvidate Vení, vamos a robar Cargapintolo, ¿eh? ¿Vas con mi moto? Mirá que esta no tiene patente y no es mía, ¿eh? Creo que está bueno salir en esta, en la misma, los dos Esta es mía Bueno, entonces, dejá de que yo guardo esta Claro, así no le quema la patentuzzi Vamos a robarle la moto esta Nada, está claro, no, no dejá de apuntar nunca Claro, exacto, no dejá de apuntar Yo lo reviso Ah, dale, esa vamos a hacer Yo manejo y vos bajá y revísá Activo ¿Tenés armas? No, por eso es lo que voy a buscar Claro, sí, lo más importante es robar armas, boludo Pasa que no podés robar mucho porque O sea, por ejemplo, si a vos te... ¿Cuántas armas puede llevar cada uno? No sabés Bueno, no, pero si se agarra, se mete una en las maleteras Un garaje, algo, se trae hasta la casa Si vuelves a buscar Ah, ok Solo una a la vez, puedes cargar Al menos que estén Enfundadas Sabes, que la puedes estackear tres arriba de uno O sea, que nunca le has metido balas Ah, ok, ok Siempre ando fresh Chau Dale, compa, dale que estamos re sangre caliente, líder Vamos a hacer un par de giles o no Vamos a hacer un par de giles ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? Esa cosa del servicio Chau, le vendemos media de paso mientras robamos Descoda Disculpe por walking Dale, dale, gato Dos por diez Re barato, te la vendo No, no corras, no corras, perra No corras, espera Uy, se me escapó la maldita perra Gansuá la moto por las dudas, eh Coño, tienes toda la razón Déjame manzuala de una vez Coño, mamá, vos te has aprendido Mira, dime, Marcu Ratatata Estoy robando con Franceschi un par de armas ¿Quién es Franceschi? El de Tukuli Misetsky Me confundí Me confundí Dale, dale, dale Dale, dale, no veo en orgullo No entendía nada Supongo que esa fue mi culpa, entonces Sí, claro, bien Compra, maldito Mámamelo, maldito Dale, dale, que me baja No Dile, maldito rubio, ¿tú qué te crees, güey? Agarra tu mano, toma Te fuiste, rey Enséñale a esa perra cómo se hace en el hood, perra ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo, perra? Hombre, tu yo se está a cero y no te metes con lo más gato del hood, perra ¿Entiendes lo que digo? Mira, 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 esa moto, mira esa moto y otra Uy, uy, es un poli Quietito, quietito, quietito No, 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 no Tomás, mirá, lo rodeje atrás. Tomás, puto. A la derecha, a la derecha del salto de la autopista. Bien, bien, bien. De uno, de uno. Lo dejé en la lona, compadre. Qué onda. Tomás, compadre. Estuve hecho un recurridizo. Mirá, allá va. Lo viste. Allá iba. Pero no nos sigue. Qué? No, no, no. Estaba bien perdido. No sabía ni por dónde meterte. Tú lo dejé, cara, güey. Estoy cada vez más recurridizo, eh. El escurridizo Johnson, son. Tú sabes, Broccoli. Mira, gasolina, gasolina, perro. Dale, vamos. Uy, casi choco. Doña. Doña Florinda. ¿Cómo dice que le va? Dos por uno la promo. Usted me paga dos y se lleva solo uno. Olvídate. Restafadores somos. Mira, mira, mira. No, me mandó la mierda. Uy, la poli, la poli, la poli. Corre. Encima mandan en torno automático estas hijas de puta. O sea, de milla rápida. Cuando dicen que no, sí. Cuando dicen que no, ya de uno. ¿Y este cagó? Tiene pinta de falopa. No corras y te encanta, gato. Me sorprende. Me sorprende. Me sorprende, exactamente. Me sorprende, rey. Je je je. Dale, dale. Comprame la soquete, eh. Uy, la gorra. La gorra, la gorra. Anda, arrancá, arrancá, arrancá. Uy, amigo. Mira, mira. Prestame atención, mira. No apuntes. Pero cuando te diga ponchale la rueda, se la baja a ponchar, güey. ¿Me oíste? No puedes fallar. Mucha presión Obviamente, Rey Estoy re para esa Pero para En mi tiempo Se mete por la tierra En mi tiempo Le decían Rueda a la cabeza Igual Ahí, el callejón Gira a la derecha Tu chifla, maestro Se frena Frene, frene Gira 180 grados Para atrás Che, si lo apunto ¿Me puede hacer algo? No Dale, que está pidiendo Refuerzo, el compa ¡No! Avísame Que yo pelo Disparo A la rueda 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 Uy, me chocó No veo nada Estoy todo mareado Tenía que darle Saliendo del callejón Es que estaba Estaba todo mareado Estaba todo mareado Boludo Se ha sido mareado Uy, está disparando Le tiró a la rueda No papá Perdimos 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 Arranca Arranca Ya va Marco Ya va Marco No tenemos No tenemos llanta No podemos ir parando No podemos ir para aquí No podemos ir para aquí No, amigo Se me... Bájese de la moto, por favor No No tiene nada ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eran dos sujetos Lo perdió de vista, inútil Lo perdió de vista Lo perdió de vista Se me rehuilló No sé El sujeto abatido es una... El que no salta, Paco No, amigo, se me rehuilló El que no salta, Paco Invitame, invítame, pará, pará Y esto, quedate acá adentro, quedate acá Quedate acá Saca de toda la ropa, sácate todo, sácate todo Listo, vamos Pará que estoy todo rengo Me tiré un barra suelo acá adentro, ¿o no? Amigo ¿Qué pasó? Eh, quedate acostado Acá hay 20.000 policías buscándote Están buscándote y saben cómo son todo Che, nadie tiene una rasuradora Pasame una rasuradora que me corto las rastas de una Tengo una acá, tengo una acá Pasame, pasame una rasuradora Que no puedo disparar así, pasamelo Si pinta yo tiro, pero dámelo, dale Tomá No puedo disparar Dámelo, dámelo, dámelo Si entran acá, se quedan acá Tomá Pará que escondo todo Esconde todo lo ilegal que tengas Pase todo lo ilegal, lo guarda ahí, boludo Esconde todo lo ilegal Pará que guardo el fierro acá ¿Lo puedo guardar acá? ¿Por las dudas? Si, guarda, guarda todo ahí Guarda todo ahí No va a tocar ahí No llega fatal No, no, no Igual había un fierro Pero creo que lo agarró Paquito Se pela Dale, dale Listo Listo, me repele, compa Ya está Caminá con los brazos cruzados Así no ves que está en Rengo Andá con los brazos cruzados Brazos cruzados ¿Listo? Mirá, acá va nuevo Che, pero Tranquilo, pongo, pongo, pongo Listo, vamos, pongo Mirá Pará Listo, vamos, dale, vamos afuera Vamos Aparte de la silla, está loco Baila, baila, baila Baila nomás, baila No, no me voy a cambiar porque me voy a quedar blanquito literalmente Blanquito Eh, pará Blanquito Este se parece a mí Así bailan los negros ¿Te despertaste de la silla a tu hermano? Blanquito Vamos, que estoy a punto de que se me va a hallar Cualquier ¿Estamos? El negro baila la silla Blanquito Olvidate que son los de verdadero rancho los de ladrón Blanquito 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 Te voy a dejar el culo todo blanco Cualquier cosa Este de que está atrás mío se reparece Si buscan uno de rasta violeta lo revendo Ya, retraeca Blanquito No, vale Blanquito 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 ¿Pero por qué estás diciendo también blanquito si tú también eres blanco, boludo? Yo soy negro, perra No, eres blanco también Blanquito Pero yo me veo motherfucking negro, bro Blanquito ¿Entonces lo que digo? ¿Entonces lo que digo? ¿Crees que un blanquito puede hablar con tanto flow, perra? Blanquito 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 Negrito 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 Era todo reautista Negrito 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 Gris No se lo que estamos haciendo Gris 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 chiquito Bordito Machito Machetito 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 Decime que escapó el Ryan, compa. No, gente, es que acá estoy súper de incógnito. O sea, ya está, me peleé. Dejé todo lo ilegal, estoy infragante y ya. ¿A quién está llevando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No tengo idea. ¿Pero por qué se están yendo, güey? No, arruinar agua, agua, fiestas, agua, fiestas. Eh, agarro un auto, vamos acá, se llevan al doggie, amigos, se llevan al doggie. Eh, pero ¿por qué al doggie? Pará, 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 que estoy todo roto, amigo. Vamos a mi casa que me pongo un... Los sentaron, boludo, los sentaron y se lo llevaron. Está allá en la esquina, mirá. Pero pará, dame un auto, dame tu auto, dame tu auto, que tengo que ir a curarme. Pará, pará, pará. ¿Quién de acá tiene fierro? Loco, los tienen al doggie. ¿Quién es Toby? La revelación, muchachos, somos como 20 contra la poli. Los matamos a Toby y los salvamos. No tengo... Ya, pero vamos, creo que no tengo... Yo manejo, yo manejo nomás. Vamos, 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 de todos no nos pueden hacer nada, que se olvidan de todos. Olvidate, loco, todos para uno, ninguno para todos. Y la concha, tu madre. Que hoy ando muy mal, eh. Dale, que el chino se repara de mano, eh. El chino es Jackie Chan, compa. Eh, pero denme un auto, denme un auto, que yo manejo y suben conmigo, porque yo no puedo ni caminar. ¡No, hijo! Está recogido. Eh, 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 dormimos los poli. Dormimos los poli, dormimos los poli. ¿Estás desnudísimo? ¡WACO! No, bro, estamos en una protesta no pacífica, bro. Espero que te lleve un fotorito. Uy, pero hagamos una protesta. ¡WACO! 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 Venimos aca en modo de protesta, loco. El piro era inocente. ¡WACO! El que nos salta el Paco. El que nos salta el Paco, el que nos salta el Paco, es loco. El que nos salta el Paco, el que nos salta el Paco, es loco. El que no salta el pago Paco Como les gusta asesinar, ¿no? Pero no salten acá al lado por fuera del cuerpo El que no salta el pago El que no salta el pago El que no salta el pago Esto no es un juego Me estoy muriendo de risa, boludo Pero nunca pa' acá Loco, este cartel dice Justicia por el doggy, loco Justicia por el doggy Eh, todos saquen el cartel, loco Vamos a hacer huelga de hambre acá Si no lo sueltan al doggy, que rey no es este E-Beg Musculito barra E-Beg Larga eje Justicia, loco Justicia por el doggy, loco Justicia por el pibe, loco Justicia 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 Doc, ¿no me da una curita? Para, para que estoy atendiendo Justicia Justicia No, 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 mirá, 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 es típico de policía Justicia 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 No, no, se pudrió, toma Pum, 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 pum No, no, what, what Mataste a tu compañero No Mató a su compañero No, no Tomá, gato Gato de mierda Te voy a alumbrar hasta matarte Acá salo dos poli Acá salo dos, rey Olvidate Acá salo dos poli Olvidate Justicia por mano propia Rey, ahora tomate el palo Corre, corre, corre Justicia Justicia Concha tu madre Justicia Arrucico, eh Arrucico Se hizo justicia, gente Aplauso, aplauso Eh, hermano, pero trajo Oye, Edi ¿Qué te pasó? ¿Qué? Porque anda ahí en pelota, güey Porque era prófugo, ¿no? ¿Viste cómo escapé, reina? Pero anda ahí en pelota Y sí, porque te quería conquitar Y qué mejor que con mi Bull Terrier Pará, pará, este se va ¿Me quieres conquistar? ¿Sabes qué pasó, hermano? ¿Por qué estaba, este, desmayado, bro? Maestro, maestro ¿Qué? No, bueno, el otro ¿Me cura, porfa, Doc? Le pago millones de dólares Tengo la social y todo Estoy bien, pero te estoy preguntando ¿Qué pasó, hermano? No, 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 no No sé qué pasó Tenés un vendaje en la pierna Porque te atropellaron, al parecer Oh, shit, ya la sentí, bro Oh, God damn, bro ¿Y qué pasó acá? ¿Y por qué estaba la policía alrededor de mí, bro? ¿Y por qué le hicieron? Oh, shit Vení, negro, acércate Hicimos una protesta Hombre de chocolate Hombre de chocolate, exacto Podrías, podrías correr Una protesta Yo puedo protestar, nena Pero protestar porque me des unos besos ¿Qué pasó? Oh, my God Amiga, te perdiste de todo Hicimos una protesta ¿Qué perdiste de la protesta, guacha? Sí, sé, no me la perdís Y vi cómo se agarraron todos, ¿sabes? No, allá Estaba ahí allá con el cartel Diciendo justicia No, no me curó, jefe Justicia De repente vi cómo todos Se empezaron a agarrar el disparo Ahí está, ahora sí Muchísimas gracias Te amo Maestro 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 ¿Podés abonar, por favor? Que me quiero ir de acá Porque digamos Hay mucha gente Y estoy laburando full ¿Qué pasó? Está abierto la droga Pelá Sí, vení Maestro Pelado 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 Sí, por favor Así me retiro Uh, pará, pará Que ya entré Estoy todo bugueti ¿Te tenés seguro médico? Ey, ey, bro ¿Estás bien? Escuchan Dale Caballero Le voy a tener que realizar una factura ¿A quién? A mí Ey, bro Caballero Yo tengo obra social, jefe Sería una transferencia Al 80 Amiga, te vas No, 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 no Yo me deje al carajé que está por aquí, por favor Pero amiga No, no, no El que está aquí en la esquina Por favor Amiga, ven a buscarme Sí, sí, ahí vengo Sí Chinito Ey ¿Qué? Escuchame Eh, salvé a un amigo tuyo Que estaba con esposa Él se la sacó Pero no se le pueden sacar Porque las ganzúas no funcionan, amigo Bueno Yo me senté a dos poli Le saqué la bandana y todo Pero está ahí Está acá atrás en el pasillo No, no sé qué hacer Uy, ¿cómo hacemos? No hay alguna nota para cortar el lado Ah, vamos a ayudarlo Sí, sí, vamos a ayudarlo Y vamos a obligarlo a que le saque a las esposas Bancame que agarro la cosa que dejé acá adentro, Paquito La tengo yo ¿Las agarraste lo que dejé allá? Eh, no, yo usé solamente Muchas gracias, loco, eh Que está muy bien, eh Salta vos, Marci, y vamos ¿Qué dejas, amigo? Ahí está Muchas gracias, loco Ah, que ande bien Eh, Primoqui No hay nada ahí, ¿qué dejaste? Todo lo ilegal, brother Lo que había descartado Tenía ahí un par de giladas ¿Tienes porrito, bro? Eh, Primoqui Sí, me puse la bandana Vamos a hacerla corta, eh Pará Te ves como de... Te ves bien, te ves bien ¿Ves? Levanta al otro Así le saca la bandana Sí, 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 sí Definitivamente, ¿sabes? Estoy probando News Time Está el bandana De hecho, si me gusta ¿Cómo te quedas, sabes? ¿Qué hacemos? ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho Bueno, vamos a agarrar los polis Que los que los desesposen Tráelo ¿Vamos a la moto de ellos? Mira que yo no tengo cosas Tráelo, yo tengo el poli Tráelo y yo agarro el poli ¿Vos te disto el mío? ¿Cómo quieres? ¡Ahí lo tengo, eh! Anote y mande ¡Vamos! Usted agradece... Me salió de la vida Pará, pará ¿Están los dos polis levantados? Sí, están los dos polis levantados Oh, sí ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Para, para! ¡Dale, dale! ¡Sí, somos dos! ¿Somos dos? ¡Sí, somos dos! ¡Sí, somos dos! ¡Sí, somos dos! ¡Sí, somos dos! Pará, ¿vos tenés? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga, vení! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos, amiguitos! Escuchame, traerle al otro, vení ¡Vayan ustedes, yo manejo! ¿Qué pasa? ¿Qué manejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no tengo arma, yo te voy a hacer Hay que traerle al otro para sacarle los ganchos, boludo Pero vamos a ir así Nos van a arredar unos par de tiros Pasa Bueno, ya fue ¿Qué pasó, muchachos? Ven, trame en contexto Me senté a dos polis porque se quisieron llevar preso al Dirig Dog y al otro ¿Pero qué hacemos, boludo, entonces? ¡Ey, ey! Hay que llevarme un poli, sí o sí Escuchame, entro a la tienda como boludo Y salgo y arrancamos Mirá, se están llevando un poli, están llevando un poli Que uno regalado, vení Hay que traerle al otro, boludo ¿A quién, pelotudo? Ale, que está esposado, tarado Pero ese, hay que secuestrar el poli y llevarlo a donde está el esposado Mirá, ahí está el poli, bueno, está regalado Dale, vamos Nos vemos, compa Ok, nos damos Ya, gracias por su bailecito ¿Dónde carajo está el esposado, boludo? Vamos Es que, amigo, no sé para qué lo que más querés, boludo, es preferible llevarte al poli Chao, adiós Chao, nos vemos No, boludo, no podemos Traemos los esposados, los de su esposa, listo, se toman el palo Pero lo van a llevar represo Fuera buena decisión darme la mía, eh Si, si Dig steht, duck, dog cial Hey, hermano Sigue el es médico ahí, bro No, se acaba de ir ¿Qué pasó? Ah, ok, no Es que, me fui corriendo, hermano Porque no tengo ni un peso, bro Perdí todo Pero igual no te iban a agarrar No, pero no... Uy, corto ¿Qué pasó? Ah, boludo, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué? En medio de tiroteo se me apagaron los oídos, boludo, donde lo hice sordo el tiroteo Bueno, conté, mejor, menos miedo Sí, 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 me temblaba tan ojético, vale, que menos miedo Yo lo corrí para darle un lamparazo al que vos le estabas disparando, pero lo mataste antes Estoy detrás de ti hermano, estoy detrás de ti Shit, bro, es que no tenía dinero para pagarle al médico, hermano, por eso me fui corriendo Ah, qué hijo de puta Tranqui Uh, mirá, no tiene más esposa ¿Qué se siente que te haya salvado la vida? Ah, en blanquito Cuando yo vi que venía esa avalancha de gente caminando Y eran dos polis, yo dije... Es que yo lo que hice fue agarrar a un poli y decirle que te desespose Y el poli no me escuchaba, boludo ¿Pero ya te desesposaron o no? No me escuchaba Sí, el combi por ahí intentó con unas ganzúas y me desesposó Bueno, escuchá Se pudrió todo, me empezó a apuntar un poli y le dije, bajará porque te vuelvo la cabeza No la bajó, pum, gorrazo a uno, rodé, tiro, tiro, gorrazo al otro Chao, nos vemos A los dos Le hizo la piquiri, piquiri, piquiri 3,1, rey Este estaba corriendo con la linterna para pegarle, boludo ¿Pero qué mierda pasó, hermano? Yo estaba rengo, boludo, por eso no podía ni correr Lo que pasé que este y yo no íbamos a... andábamos robando Estamos robando para conseguir armas para los pibes, boludo Pero... de robo en robo, o sea, mientras veíamos este, le íbamos vendiendo Y nos comenzó a perseguir la policía, yo le digo a este, mira, cuando yo te diga, le vas a ponchar la llanta Y listo, pagino, callejoneo, nos escondo, y a este le salto Amigo, nos estamos salvando duro No veía lo mismo que yo No pudo ponchar la llanta y cuando disparábamos, tú sabes, dispararon de una vez para atrás Nos tiraron a las dos ruedas, y no sé cómo hice, pero me trae la moto Sin ruedas, bro, hasta la droga Yo le decía a este, métete entre todo ese poco Amigo, imaginate que yo ahora estoy pelado, agarré la maquinita y me pelé, tengo que ir a la peluquería a ponerme pelo Lo tenían al bro tirado en el piso, no sé por qué estaba el bro tirado en el piso Y se lo estaban llevando a la patrulla, y empezó ahorita, bajalo, bajalo, y no lo bajaba Entonces fui a buscar el arma, salí, y fui y me aponteé un poli A ver, sacale la esposa, sacale la esposa, no te escucho, no te escucho, sacó el arma, pum pum Chao, listo, los pies de suelto Bro, pero me querían llevar a la policía, hermano, pero yo qué estaba haciendo, bro, si yo estaba haciendo Porque pensaron que... Uy, se las dio a la moto Pensaron que andaba en la moto Por las doles me... Bro, es en serio, hermano, es en serio, bro O sea, vénse a la mierda, bro, ya no me voy a juntar con ustedes, pinches putas Te salvé la vida, pedazo de puto que no te voy a juntar No, ya lo sé, a ti te lo agradezco, hermano, a ti te lo agradezco Me jugué el culo por hacer eso, hijo de puto Y te lo agradezco, bro, pero no entiendo por qué estaba tirado en el suelo, bro Yo tampoco Shit No sabe ¿Qué sale hoy, bro? ¿Qué sale hoy? Y bueno, yo no tengo arma, porque la que usé era de este Así que vamos a buscar Shit Yo tenía dinero para comprarme un arma, bro Y llegaron los sujetos rojos y me dijeron bye bye, puta Es que... hay que que... Igual acá me acaba de decir... Me dijo el norteño que nos puede... Me ofrecieron una para el 30, marico Me dijo el norteño que nos puede conseguir arma Shit, bro, ¿quién es el norteño, hermano? He escuchado mucho de él, pero no sé quién es Uno que tra... ¿Y a cuánto por arma, pa? Creo que se le fue la mente, bro A mí me hablan Yo te abro, bro ¿Qué? ¿A quién le hablan? A este Joto, bro Ah... Ah... Reiniciá el coso, boludo La cuerda Eh... Lo tengo que hacer cada un ratito Eh... Escuchá, lo que hay que hacer es... Hablar con el norteño Y él habla con el pelado y el pelado nos consigue Pero... Encuentra las dadas, bro ¿No sabes? No sé Pero vamos a seguir robando, vamos a robar Vamos a robar, vamos a robar Vamos a robar, vamos a robar Vamos a dos motos, boludo Vamos a dos motos, boludo Pero mira... Ven acá, ven acá El niño... Dile al niño que te puede pasar la pistola Dile, mira El niño tiene un arma sin bala, boludo Aunque sea, la puedo usar para... Dile que te la pasa Uh, sí, sí, anda a pedirle vos, diri Oh... Mira lo que amas, eh No... Se puede comprar bala en el ammunition, tampoco No Déjenle marco, bro Déjenle marco Nos vamos por una casa Nos vamos por una casa a ver si conseguimos bala Uh... Pero... Si cae la poli ahí en la casa Es preferible robar a la o no Nos quedamos los tres afuera y lo agarramos a los gorrazos al poli Olvidate, vos no amas esa, pero... Yo solo tengo arma o no Ahora sí Pero antes tendré que conseguir otra Pero te quitaron el arma, vos? Yo no tenía Ah, vos no tenía Bueno, dale, vamos a hacer una cosa Andá a pedirle el arma Y la tuya, la otra tía que se perdió también, men Sabes, la de 221 balas, bro Yo no entendí Amigo, yo perdí una con 220 balas Sí, boludo Me dijiste Che, digiri, digiri, dog Perra ¿Este es lo que te digo? Ve a pedirle al niño que te des esa maldita mierda Shit, oh shit No creo que dices, bro No creo que dices, pero no me conteste el puto nene Déjame llamar a la droga What's up, nigga What's up, nigga Bueno, ya fue, vamonos, vamonos, vamonos a arrancar con eso ¿Con quién voy? Bueno, dale, voy con... Vamos con la moto Ay, voy con... Ay, ay, ay Abuela su nombre Ar... Arju... Marcus Ahí está, Marcus Escucha, hablá con el pelado que tenemos una onda Y él nos consigue, boludo, ya me dijo el norteño Mira, pero igual... Igual no tenemos cómo movemos ahorita Este es el auto de Charlie, yo creo que me lo presta, está todo bien, eh Mi moto está en... Buenas ¿Alguien necesita atención médica? En tu caso En tu caso No, gracias Por la cola No, no, atención médica, David No, no, atención médica, David Bro, ¿no tenés un boqui ahí? Luego que estamos bien, eh Estamos todo bien, muchas gracias, jefe No, yo acá, amigo Si quieren, por el hospital No, bro, estamos todos lindos, viste Muchas gracias, amigo Que onda, compa Que onda, perra Ah, está, está, tenés que nada Chau, chau Eh, ¿está el deto, amigo? ¿Qué onda el deto? No leí que puso el deto Retrancate, compa Eh, bro ¿Estás bien, bro? Yeah, bro ¿Qué onda, bro? Ponte la del Barcelona Che, ¿me escuchas, no? Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda la Real Madrid? ¿Qué onda, bro? Ponte la de Barcelona, bro La de Barcelona La del Real Madrid Ahí está la del Real Madrid Bueno, mira como camina el Deddy, eh Carrera de caminar Gangster, muchacho Como debe ser, burro Como debe ser, burro ¡Ja! Ahí se ven, amigos Lo vemos Le mandamos Que está haciendo las cosas mal ¿El pelado Paco dónde está? Lo obtenemos un ratito Aúpa, a ver qué hace Se fue a la mierda Che, vamos, vamos corriendo al garage Dale Vení, tomo el auto acá Vení, ¿qué, bro? Listo, que no Fue la mierda, bro El chabón ponía ubicación hasta para ir al garage Es que no entiendo nada Mira, dime, Charlie Ah, ¿tenés la nave? Bueno, pará Vamos subiendo acá a la nave Cárguense, cárguense Cárguense No, 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 no Voy yo solo Y espérenme acá ustedes Que traigo uno de cuatro No, vení, llevame, boludo Traemos dos motos Ah, ok Cárguense Lo vamos a dejar solo No, boludo, si iba a ir solo hasta acá a la vuelta Hasta caminando fui ahí Pero bueno Vamos al central que tengo en la PSJ ¡Abrime la puerta! ¡Ahí está! ¡Está bien, bro! O quieren ir en el sultán ¿Cree que saque el sultán? Y es de dos personas igual ¿A dónde van? Acá, acá a la vuelta Bueno, a él déjalo acá Acá, acá Che, ¿saco moto entonces? O de cuatro ¡Moto, moto! ¡Moto, moto! Esta salen veintiuno Pero tenés diecisiete la más viola Eh, bro, pero saquen una frecuencia por cualquier cosa, hermano Ah, de verdad, ¿cuál es la frecuencia? ¡Vamos! ¡6, 9, 9! ¡Ah! ¡Dale! ¿Cuál es, bro? ¿Cuál es, bro? ¡6, 9, 9! ¡6, 69.9, bro! ¡Senga, los turros! ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! ¡Cambio! Ya que le mando a... A Marcus ¡69.9, bro! ¡Hey, bro! Yo me voy, si quieren, en el carro rojo, bro Sí, sí, andan en el carro rojo Sí, sí Che, y ahí... No tienen nadie de ustedes arma, ¿no? No, bro, eh... A mí no me contestó, hermano Ah, bueno, dale, entonces ya está Somos dos, nos dividimos en un grupo de tres Todos vayan a robar y el objetivo principal es armas, compas, eh Así que vamos a tratar de robar armas ¡Bien, bro! Que el arma se la den al que no tiene arma Porque si no le desaparece y... ¡Eh, el pedo! Sí, bro ¡Dale, Lopi, bebe! Ya salió, bro, ya salió el plan Ahí, 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 ahí está el primero No lo vi, boludo ¿Dónde está? Che, ¿de esto que quiero rollear? Así me dijo, amigo, tiene que rollear, obviamente Yo le dije 80.000 veces para rollear Así que... Avísame de esto al whatsapp si quiere rollear y... Y nos metemos de cheto, la gansteríamos ¿Qué hago, amigo? Ya, ya... No lo veis ahí apuntado, viste, tú sabes ¿Cómo? Voy a ir yendo para cualquier lado Está bien, está bien, va bien, va bien Aquí a la derecha Budare, mira Pasa a la derecha Y a la izquierda está el Tequila y Budare Son dos centros comerciales ahí transitados Esta moto es muy rápida, boludo Mira, mira, pendiente con ese carro ahí Quietito, 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 rey Dale, calvo Dale, calvo Señor, señor, no me ha ganado, por favor Está bien, si colaboras lo único que te vamos a hacer es Un pequeño agujero en la cola Vos, tranquilo Mira, mira, ¿sabes qué? Cometimos un error Cometimos un error, es verdad Bueno, perdón, calvo Fue nuestro error, pero lo vas a tener que pagar vos Desbloquea el carro Uh Síguenos Vente, vente, vente Pará, pero yo lo iba a matar Sígueme, sígueme Uh, ¿qué hizo, amigo? Cambio de planes de cheto Lo apunto aquí mientras estoy manejando Señor, no me haga nada, por favor No, amigo, ¿qué hace? Ah, la cagamos, no lo pusimos Una puta ganzúa de mierda Che, nos vio las caras este hijo ¿Qué hacemos, amigo? Claro, hay que hacer lo que se olvide, vámonos ¡Máscara! ¡Qué pelotudo que sos! Señor, yo acabo de llegar a la ciudad ¡Qué pelotudo que sos, hombre! Fuimos los dos sin máscara, encima ninguno se rescató, boludo Qué tal... cosa que el casco te confunde ¿Dónde están? Sí, ya la tengo, ahora la tengo Acabamos de secuestar a uno, pero nos olvidamos Y no teníamos máscara, boludo Así que la vamos a tener que hacer boleta ¡Feliz cumple para mí, guacho! Estoy acá en el central, ¿por dónde andan? Nosotros estamos en una ubicación recóndita del planeta, rey. Cheto. No me la conté que lo... Ay, ya está acá. Escuchame, recóndito, pasamos ubicación. Acá es que no estamos en ningún lugar, tipo... Necesité la vuelta ahora. Necesité la vuelta ahora, lo establo. Uh, alto lugar este. Ahora sí, vamos a terminar de robarlo tranquilo. ¿Le cortaste comunicaciones? No. Es que salimos ahí y no es que tú disparaste. No le cortemos comunicaciones. ¿Está en el establo del casino? Aquí está. Estamos en el... Sí, sí, estamos acá. Cargas la toñeca. ¿Cómo? Que si cargas la toñeca. Están en el establo del casino. ¿A qué mierda le decís, toñeca? ¿A dónde? ¿A la bebota? No, a la que no le avisa nadie. Sí, 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 la tengo acá. Ah, sí, sí, la tengo acá. No vale, salte acá con la otra, eh. Sí, 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 es esta. Pero corre el auto, jefe. Me disculpa, Calvo. Vos no tenés nada que ver en esto, eh. Está bien, señor. Fue error nuestro, pero bueno, viste. No podemos dejar que te vayas... Viéndonos las caras. ¿Qué tenés, a ver? ¿Qué tenés, a ver? Bro, no tengo nada. Tengo un poquito de dinero. Ah, acá está. Y unos porritos de marihuana. ¿Ya lo cachéaste vos? No. A ver. Digo que tenía poquito de dinero, nada más. Quítale ese dinero, quítale todo el dinero que tiene y... Y le das doble internación a la pelaja que tiene. A ver si le crece el pelo. No, 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 no. A ver. Le estoy tocando los bolsillos al Calvo. ¡Apa! ¿Y este Bull Terrier? ¿Este tuyo? Bueno, girame el dinero, compañero. No te podemos... No robar. Estás regaletres. Regalatres, brother. Esta señora, ya se lo di. Uf, pobrecillo. Me da lástima, compa. Pero bueno, por un error nuestro, te vamos a tener que hacer capiz. Muchachos. Muchachos. Yo no voy a decir nada. Más bien, no me pueden ayudar, bro. Yo voy llegando de la ciudad y quiero trabajar. No sé qué hacer. Yo hago lo que ustedes quieran, bro. ¿Se la puedo dar yo? No, no, no. Pará. ¿No te interesa lo que estás diciendo acá, muchachos? Coño, la verdad, yo no sé lo que es este pelón, men. No sé. Pero tiene cabeza de rodillas. Y a los cabezas de rodillas... Pará, mirá la pared. La mano arriba, la mano arriba contra la pared. Mirá, este truco lo llamo Coquito Interestelar. Martillazo en el cráneo, rey. No vivimos, vámonos. Que no sea la última vez que andan sin máscara, pedazo de pelotudo. Sí, sí, flasheamos, boludo. Nos confundimos por el casco. Mira, acompáñame para la avenida, para ir a la avenida y a tirar en el carro, para que lo agarre un médico, no vaina. Sí, sí, vamos a llevarlo para que lo agarre un médico, pobrecito, bro. Bueno, agarrá la moto, boludo. La del niño le hice. Está bueno esta bubi, guacho. Pobre calvo, amigo. Puede estar pobre calvo, pero bueno. No había visto la cara. O sea, era matarlo, matarlo, pero es más bueno que sea. Para que se olvide. Si, si. Lo vamos a llevar a Lopi. Che, seguimos. Que lo lleven una a Lopi y nosotros seguimos laburando, compa. A mí nos rechurearon. Nos rechurearon. Nada, ¿dónde? ¿Dónde? Pero no, pero tranca, tranca. A mí lo bajaron al... ¿Dónde? 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 Pasaba un billá. Y a mí no me... No, pero ya está, amigo. O sea, dejé justo el fierro en el auto, todo lo guardé, pero tranca. Me dejí fertilizante y nada de planta. ¿No le diste nada? No, no. Le di semilla, le di fertilizante y agua. ¿Cuántas semillas le diste? Tres. Nada. Ok. No le diste nada. No le diste nada. La mala. Pero pasaba igual. Espérate. Dale, dale. Vení, vení. Así. Bueno, pasaba, Ubi. Pasaba, Ubi. Pasaba, Ubi. No me la conté. Vamos, vamos, vamos. No me la conté. No me la conté. Se fueron ya, boludo. Le pasaste la Ubi también a Marco y al otro, ¿no? Eh, no. Te la pasé a vos. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de blanco y andaban en un... No sé si Lamborghini, pero algo blanco. Estaban los dos de blanco y uno con remera Supreme. Le echo de arena a ese que vaya también. Toma, llévalo vos. Llévalo vos, Chali. Dale. Sí, el Chali en Carri. Me dio a una beba. Madre, hijo de puta. Sí, Chali, maldito. Qué onda, qué onda. No escuché ni bota, ¿qué? Pensé que no tenías auto, boludo. Según vos. Eh, bueno. Cualquier cosa, avisa cuando... Bueno, Toma sigue siendo la misma. O sea, no te robaron nada. ¿La pistola la tenés o no? Sí, sí, maldito. La tengo acá guardada en el auto, amigo. Justo. Uh, bien ahí, turro. Bien ahí. Bueno, dale. Mal, amigo. Eh, escuchá. Lo voy a llevar al hospital y ahí les aviso que van a... Cuando pasa eso, hablá por radio directamente. ¿Entendés? Cuando te piden las cosas y todo. Sí, 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 sí. Mira, llevadlo, esperadlo. Salen de ahí y se montan en eso. Se buscan una moto y se ponen a pegar quieto. Busquen todo. Armas, chalecos, dinero... No me la corté. Dale, nos fuimos. Bueno, dale, compa. Nos vamos. Dale. Dale, compa. Che, pero ¿nos separamos? No. No, no. Pendiente. Los que se muevan no le pegamos atrás, ¿oíste? Dale. ¿Me escuchan la puta que los parió, me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, cambio. Escuche... Ustedes dos no tienen armas. ¿Por qué no viene uno conmigo, boludo? Anda, porque en el... Vení vos acá. Pero es que, obviamente, no. Vamos para en el mismo sitio, ¿viste? Vamos los tres contra el mismo. Sí, pero por las dudas. O sea, como yo soy el único que puedo apuntar... Igual. Si tú ves que hacen algo estúpido... Ahí está. Dale, dale, dale. Si tú ves que hacen algo estúpido, le voy a la cabeza. Ah, ¿tenés armas? No, no. Tú, tú, tú. Si ves que hacen algo estúpido, le voy a la cabeza. Mira, mira, mira. Ey, ey, ey. Párate, párate. Pégate, mamá. No, no. Es mecánica, es mecánica esa. Justo entró ahí a los Santos Custom, fue. Ah, ustedes, boludo, la vi caerse. ¿Dónde están? Ah, no. Nosotros seguimos de largo. A ver dónde estamos. Bueno, para los Santos Custom. Nos vemos ahí. No, 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 no. Que acabamos de intentar robarle a una. No vaya para allá, que te van a confundir con nosotros y la van a arredar. Se reparan de mano, andan resfierrados. Lo mecánico. Digo, pasemos cerca si te encuentro, boludo. Andan a la esquina, aunque sea. Te pase un video donde estoy bien. Estamos pasando... Estamos por la iglesia, bro. Por Udare. Espérame por ahí. ¿Qué pasa? Estamos aquí, una cuadra después de Udare. No me nascote. Estás buscando un coñazo, mamá huevo. Estoy lleno. ¿Doblaron algo? Ahí está. Bueno, ahí lo veo. Vamos. Vamos. No fuimos princesa del oriente. ¿Dónde vamos? Buscá, buscá gente. Manejá hasta que veamos un pendejo, bro. Mira, mira, ahí adelante, ahí adelante. No veo. Una moto. No veo. La vi... ¿Viste? Pasó un carro a la izquierda. ¿Lo viste? Más adelante. No, amigo. No me aparecen. Paso aquí a la izquierda. Mira la que sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Quietito, quietito, quietito. ¡Bajate, bajate! ¡Bajate, bajate! ¡Bajate, bajate! ¡Bajate, bajate! ¡Bajate, bajate! ¡Bajate! Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo. Dale, 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 dale. Arriba la mano, compa. Dale, 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 dale. La concha de tu madre. ¡Bajate! 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 Listo, nos vemos compas, gracias por colaborar Olvidate, que salió de redondí Yo derecha, yo derecha Dale, dale Vos, Ryan, mandale uvia al güeyo si se puede Dale, al güeyo, mira, damos dirección concesionario igualmente, oíste Vamos por garaje rojo igual, nos ingresamos a garaje rojo Creo que lo perdimos igual, eh Tranqui, tranqui, para mi los reperdimos Llegó la Mary, llegó la Mary, llegó la Mary Uy, no, están acá, la concha, no veo Uy, viene una de adelante, ah, no, era una camioneta Uy, tengo un coso de poli y una moto atrás, eh Estamos por la subida de, no sé, decílo vos, que vos conocés mejor el mapa, Ryan Bien, 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 vamos por Galaxy, vamos por el Galaxy Vamos subiendo Listo Seguimos por el Galaxy Estamos cerca del Galaxy Nos sigue una Mary y un Adam Para, para dónde hablaron Los veo, los veo, los veo Guarda, 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 te chocaron atrás, te chocaron ¿Qué policías de mierda? A.G.C. vehículo Che Eh, ¿también? No, se cayó Ryan No, perdimos a Ryan, perdimos a Ryan ¿Qué pasó, boludo? Perdimos a Ryan Los agarraron Uy, para, para, vamos a salvarlo, vamos a salvarlo, vengan para acá Alan por radio ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Te paso Uy, te paso Uy, para, que paso por ahí de nuevo Dale, 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 dale Los perten, los perten, los perten No, 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 están acá, quieren agarrar a Ryan Vení Voy, 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 voy Eh, arranco los tiros, arranco los tiros Listo, dale, eh Está solo, no tengo arma Está solo, no tengo arma Mando Uy, mando Uy Eh, está tirado al piso el otro Está tirado al piso, son dos polis, son dos polis, son dos polis Bien, 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 bien Nooo Cubrite, cubrite, cubrite Nooo, lo sentaron Nooo Amigo, le di en la capocha ¿Tienes fierro? ¿Tienes fierro? ¿Tienes fierro? ¿Tienes fierro? ¿Tienes banco central? Yo tengo, yo tengo, boludo ¿Tienes fierro? ¿Tienes banco central? Dale, vení Nooo, ese ¿Banco central? ¿Tienes mocha de tu madre? ¿Lo están esposando en el piso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cochino estos policías? ¿Tienes chaleco? Nooo Ahí no, que comió bala, eh Amigo, te juro que pensé que lo dormía a los dos Es más, boludo, tirá la linterna en la mano Igual, ¿sabés cuál es mi problema siempre? Que me pongo a cubrir, boludo Y después cuando te cubrí, no sé cómo descubrirme O sea, tendría que directamente disparar ni rodar Que es mucho más difícil que me peguen, boludo ¿Están los ojos? ¿Qué tarado que soy? Ah, tiene un chaleco, boludo ¿Me escuchan? Escucho, escucho Listo, banco central No tengo fierro yo, boludo Uy, allá están los pibes, mirá Uno está arriba de la moto, uno está arriba de la moto distraído Pasame, pasame la ubi, pasame la ubi ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué haces, bro? ¿Qué está pasando, bludo? ¿Dónde están los tatuajes? Tiende al tatuaje, boludo, banco central No, pero este... Odio cuando me dicen los nombres en los lugares Y no me pasa nubi, porque tipo hay gente que no sabe los nombres Tiene el tatuaje, banco central Están ahí Están en la esquina Llame, llame, yo lo curo Está un fiambre en la esquina y otro a mitad de cuadra No, no puedo descartar el legal porque ya tiré Yendo, 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 creo que voy para ahí Eh, bro, ¿me escucha alguien, hermano? Te escucho, te escucho Sigue, hermano, tranquilo Llega un vehículo Cuidado, 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 son esos, son esos, son esos ¿Lo viste, eh? Son dos Uh, que uno lo distraiga y que el otro no... Mirá, mirá, ve Uno lo distraiga y que venga uno caminando Pum, me carga y se le llevan moto Banco central, ¿tenés arma? Uh, si hacen esas son capos, amigo Mantenga uno, saca 10-0-0 Sin arma no serví, bro No, amigo, si uno lo distraiga y el otro... No, tengo uno, no, sí, tranquilo, tranquilo Bueno, te lo distraigo Que uno lo distraiga y que el otro no viene a buscar, bro Te lo distraigo, te lo distraigo, dale, dale Me apuntan para mí Me apuntan a mí, lo tenés de espalda, tenés de espalda, tenés de espalda Me apuntan a mí Me corren a mí, tenés uno solo, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, dale, dale, dale Me están apuntando a mí, me están apuntando a mí Cuidado Lo tenés de espalda Ahí uno, mirando para tu lado Cuidado, yo recogí Están los dos mirándome No puedo correr, no puedo correr 10-0-0 No, boludo, dame la arma, dame la arma, eso lo siento, dame la arma, dame la arma Ay, que le pasen un que así no sea Ay, es que la concha a la lora, no quiero perder la pistola, ni a pan Listo, dámela Voy a rolear que se me cayó la pistola, puedo hacer eso o no Vení, 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 estoy acá, estoy acá Dámela Haceme distracción con la moto Pasad con la moto por el lado todo el tiempo Es que amigos, si viene, alguno va derecho, ¿no? Por esta calle, así Con el auto de los polis Y tipo como medio quieto los polis lo van a buscar Y mientras viene otro por acá con moto Me distraen, me lo distraen Esquinas de banco central Quiero que me lo distraigan No, no, es que no tienen arma Listo, dale, tengo un poli Anda Aléjese de la zona No, lo van a bajar, lo van a bajar Qué boludo, qué es Qué boludo No, no, no Distraigan, distraigan Dale, dale, dale Uy, tiene fierro allá Uy, estoy en los cuadras, hermano Lo tenés ahí, lo tenés Uy, dale, confío en ti, Arguello, confío en ti Encima le digo Arguello, no es Arguello Distraigan, distraigan Oh, shit Están revolviendo, están revolviendo Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace Tiggyn y Dugdog, amigos Lo van a bajar de una Está épico esto, amigo Imaginate cuando realicemos piola así No, amigo, me pueden rebuscar por la calle de atrás Mirá, boludo Me pueden rebuscar ¿Qué hace, qué hace? No, ¿qué hizo? Me pasó por al lado No, me pasó por al lado No No, no puedo hablar por radio Porque estoy muerto, amigo Y si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien Uh, casi me sientan Tranca, tranca, tranca ¿Le sirvió? Dale, agarrame, dale Sigan, 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 porque no puedo ¿No me ven? Están buscando el auto Están buscando el auto Mi coche se fue a la mierda, hermano No, me la corté Que no me vio, amigo Es que están tan cerca Y tan lejos al mismo tiempo, boludo Mirá, boludo No te la puedo creer, amigo No, lo van a sentar Estoy muy tocado, hermano No puedo Distraigame 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 Ayuda, hermano Pasá de vuelta Pasá de vuelta No puedo, no puedo, no puedo Me tengo que ir acá Me tengo que ir acá No, lo bajaron Sí, lo bajaron La concha de tu hermana Solicite, solicite la 1038 Solicite la 1038 Cargarlo y traerlo hasta acá puedo O tampoco No, eh, nativo Ahí pido el El Cosa 1038 No sentido ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi coche se descompuso, hermano Y me corrieron a la mierda No traigo un arma Ni nada No, gente ¿Qué onda, Marco? ¿Qué onda, Marco? Acuéntanos ahí, bro Voy a conseguir un arma Voy a conseguir un arma Me la conté El fierro No, no, no Conseguimos un fierro Y perdimos dos, boludo O tres No creo que perdimos dos La concha de la loda No, no, está caminando Está por la zona Cuidado, cuidado Está muy descubierto Venga, para acá Trae al cuerpo ¿Cómo no se va a poder? Cuidado, cárguelo Y tráguelo para acá Se acerca un vehículo No, no ¿Qué hace? No, no, no ¿Se frenó el vehículo? Era antes Cuando pasaron con la moto Ahí me podía cargar Y pum Olvidaste que salía redonde ¿Confirmaron la 1038? Y sí Yo le dije Hay que llevarla Y trasladarla En la materia Terrible Efe, boludo No es zona segura Y llaman a la ambulancia Hay tres Heridos de bala Eh, ¿lo puedes distraer? ¿Lo puedes distraer? Segundo, bro No, no, no No lo distraiga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a llevarla Obre ahí Le ponemos una gasa Yo tengo en el coche En el vehículo Le presionamos la herida Y es trasladarlo Son dos minutos Hasta el gearbox ¿Quiere que le vaya a llevar La gasa? Presionamos la herida Hasta trasladarlo Se bajaron de vez ¿Me escuchaste a alguien, bro? ¿Quién lo entendés? Golpe en la cabeza ¿Salí de la zona? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Anda para atrás, dale Tomatela Andá para atrás, dale Salí de acá No, mi hijo ¿Qué es esto? Me maté Me maté Me maté Me maté Hay otro vehículo Con otro sujeto Enmascarado Acá hay otro sujeto Que está también Gravemente herido O sea Hay que trasladarlo No queda otra Bueno, lo dejamos acá Que se desangren Que se mueran Hay otro vehículo Bueno, lo dejamos acá Que se mueran desanglados ¿Está bien? Uy, viene ahí Si nos dejan acá ¿Hacemos eso? Amigo, ¿cuántos policías hay? Jodeme Que se mueran desanglados Con el piso Ah, sí Hay dos policías Amigo En la ciudad Eran solamente esos dos Y nosotros Eramos cuatro Amigo Nah, igual Eran los dos Con arma Y nosotros Yo solo tenía arma No sé dónde sacó arma ¿Cómo se llama este? ¿Dónde están, bro? ¡S***! ¿Dónde sacó arma de huellos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿Siguen en la zona, hermanos? Voy en un carro que me acabo de robar, bro No entendía nada de la dignidad Que estaba acá, amigo ¡Echala, tío! ¡Doggy, doggy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Préstame el arma, bro! ¡Préstame un arma! ¡S***! ¡Préstame un arma! ¡Y manejas, bro! ¡Pote! ¡Uy, no hay medio conmigo! ¡No se la puedo creer! ¡S***! ¡Voy en camino, hermano! ¡Dame un arma, verga! ¡S***! ¡Dame una! ¡S***! ¡Dame un arma! ¡Dale para arriba! Si le dan un arma a los dos Pueden venir a los tiros ¡S***! 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 Si le dan un arma a los dos Pueden venir a los tiros Porque es uno solo Y si ese solo lo bajan los dos Es el triple F Pero yo creo que está tocada ¡S***, pero rápido, nene! ¡S***! ¿Qué estaríamos esperando? ¡S***, bro! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡S***, hermano? ¡Tengo un arma! ¿Arma? ¿Tengo un arma? Y trasladarlos ¡Poncha la loda! Presione la herida Presione la herida De ese sujeto Yo a este Y 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 a este ¡Un arma, bro! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pásenme, Ubi, bro! ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Éramos 5 vs 3 Pasa que flasheé yo mucho, amigo Flasheé yo mucho Por el hecho de que O sea, en realidad Yo podría haber escapado Pero volví a buscar El cadáver de Ryan Que está allá tirado ¿Lo ven? Allá ¡Pum! Voy a buscar el cadáver de él Y me quise arrancar los tiros Pero me equivoqué Y apreté la No me equivoqué Lo hice a propósito Lo de apretar la Q Pero me olvidé Que no sabía cómo salir Porque una vez que apretar la Q Está como ascubierto Y no te podés mover Para los costados Nada Entonces estaba re quieto Y me durmieron, boludo No podía salir Conchala, lola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estás, boludo? No, voy en camino Voy con el nene, bro Listo, listo No, me regalo Estoy aquí al lado del banco, bro Estoy al lado del banco ¿Siguen ahí? Listo, listo, listo Estoy subiendo para allá Estoy en un... Es que por eso El error mío fue quedarme quieto Porque yo estaba cagando a tiro Pero me quedé quieto Y estaba regalado Tengo una a la otra Y si puede bajate Y bisopetealo de una, amigo No, ¿qué hace? No, ¿qué hace? No, ¿qué hizo? Lo cagando a tiro Lo cagando a tiro ¿Qué hizo? No Me atropelló Me atropelló con la moto No, que no lo bajen Porque es ultra-elf, amigo La cuchara Dale, Diggini Dale, Diggini No, dale, Diggini No, no, no No, no No, amigo No ¿Qué van a seguir viniendo? Van a caer uno atrás de otro No, encima la picante De la oficiana No, no, no No, amigo Qué pelotudo te diría O sea, qué pelotudo todos, en realidad Pasa que no tenían que venir de a uno Tenían que venir los dos, boludo Esa organización que tenemos, boludo Somos re novato Pero olvidaste, compas Se aprende Se va aprendiendo El niño es el único que le hizo Piola, amigo Ahí hicimos todo, man Van a seguir viniendo Tira Sí, van No, amigo Qué descanso no comemos Yo no te la puedo creer Líder supremo de las agriculturas Aculturaciones Perdimos cuatro armas, boludo No te la puedo creer Yo no te la puedo estar creyendo en este momento SAF, ¿me copia? LSPD para SAF, ¿me copia? Se están haciendo una paja Bueno, van acá que traigo un camión Lo cargo a todo y lo llevo Esperen acá, eh Esperen acá, eh No, redescancero el cara, amigo No te la puedo creer Ay, qué paja la puta madre Qué novatos de mierda que somos Otro más bien, amigo No No, qué hace Qué infumables que son, eh Los chabones no querían dejarse tirados ni a palos Era una cadera de muertes Pasó el niño con chalio, amigo Es que no queremos perder armas Es como los dados, ¿entendés? Tipo Arriegas un arma para salvar un arma Pum Perdiste dos armas ¿Qué hace? Apotás otra arma para salvar esas otras dos armas Pum Perdiste tres Y así, boludo Perdimos como 25 armas, amigo Yo no te la puedo creer, boludo Yo no te la puedo creer Perdimos como 44.000 armas ¿Qué tres? 44.000 perdimos Porque las armas cuentan como el honor también Y el honor de nosotros Ya está, amigo Qué honor Somos retarados, compa Qué hijos de puta Jajaja Uy, pará, pará ¿A quién está rolleando? Eh, igual el pendejo guacho hablando posta Es imbajable, boludo Primero por el skin O sea, la posta O sea, Bowen le tiene permitido disparar muy poco al niño Por eso nunca se mete en rol agresivo Porque el skin que tiene es muy difícil de pegarle en la cabeza No sé por qué Pero como es más enanito Es muy difícil de pegarle en la cabeza Y además el pibito ya de por sí tiene aim O sea, un par de veces jugamos en servidores así Para caernos a tiros solamente Y el pibito sienta Si viene el pibito con un arma Lo baja el poli para mí Porque encima está retocado Tampoco tiene Rambo el hijo de puta del poli O sea, nos bajó a todos porque éramos todos malos Ya, lo desprestigiaba Nada, capaz que chabón dispara rechete ¿No sabes? Tuvimos mala suerte Solo disparando bien te bajás a una banda ¿Sabes cuántos clips vi de que uno solo se baja por 20? ¿Sabes cuánto? Tarararaa El Twitch del Nino Siorico Che, estoy muerto hace rato. Igual por lo menos fue una muerte entretenida, amigos. Porque tipo, estoy muerto hace rato, pero bueno. No. Los bajan. No. ¿Qué hacen? Ah, no, no era ellos. Igual, amigo, ¿qué onda el MS? Ah, no, hay uno solo. Pensé que había más. Ah, no, hay dos. Dos MS. No, me quitó la pistola. Me quitó la pistola antes que tiren tú. Estaba complicada. No, no tengo balas en el de tu alma. Por eso. Que lo parió Marco, ¿dónde mierda estás? La bala. Necesito una bala. Ah, re bueno el niño. Necesito una bala. La bala rebotaba y lo mataron. ¿Para qué le di mi asma? Lo mismo digo, la concha de la lora Marco, la puta que te repario. No, no, no puedo hacer nada porque encima esta oficial me está apuntando. Es verdad. Me caché muerto, ¿no? Igual creo que si es poli sí me puede cachar muerto. Acá debe haber alguien de adopción que tenga un cargador. Amigos, si el niño salva el día es un crack. Igual están teniendo mucha mala suerte los poli, amigos. O sea, acá los que la hicieron muy bien fueron los poli, y los que tuvieron más mala suerte fueron los poli por el hecho de que... ¿Cómo podés tener tanta gente muerta tanto tiempo, boludo? Ya tendría que haber venido MS y ya teníamos que quitar todo preso. Encima me quedo sin nafta. Uy, amigo, hay intriga acá porque puede terminar más mal de lo que terminó. Que es que nos vamos, ya hemos preso, que es lo más cercano a que veo. O que caiga el niño Superman y lo cae a tiro al policial que queda. Poder puede igual el niño, si... Poder puede el niño si... ¿Cómo se dice? Si Chali sabe donde es la ubicación. Si Chali está vivo y pasó como 23 veces. No podía sacarnos las armas, ¿no? Igual... No sé. No lo veo tan mal porque, o sea... O sea, hablando de sentido común, o sea... Las reglas creo que dicen que... Primero me tienen que revivir para sacarme la arma y no sé qué. Pero si el chabón es un policía. Y está hace 3 horas. Y vienen cayendo chabones a matarlo, a matarlo, a matarlo, a matarlo y... ¿Alejate la zona? Tomatela. Este. Subete el auto y andate de razón. Si vienen... ¿Qué hace? ¿Qué hace ese pelado? Si vienen cayendo chabones a matarlo, a matarlo, a matarlo... ¿Qué se yo? Yo haría lo mismo. Que él. Es el pelado que matamos. Es el pelado que dormimos, de verdad. ¿Te imaginás? Venía el alto giro de rosca. Vamos a buscar la moto de cosas. Venía el pelado que dormimos. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Y nos salvaba todo. Bajaba el poli. Y nos salvaba todo. Pongo la cámara, gente. A ver. Ah, ya sé dónde está la moto. Acá en la tienda. Adelante, más adelante, en la esquina. Qué hijo de puta, amigo. Yo... ...no te lo puedo creer. El tema es que acá está la moto y el cuerpo. Busca dos patas. Avísame si necesitas otro. A ver, a ver, a ver... Esta moto la estamos usando. Suite, suite, suite. Suite, suite. A la moto o al auto? No, no, a la moto si querés. Vamos separados. Intentamos llevarnos un cuerpo. ¿Qué onda? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Acá está, acá está, Corzo. En la esquina, en la esquina del sentado. Sí, 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 lo vi. Acá, 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 acá. Estoy yendo por el otro lado, yendo por el otro lado. No, no, por el otro lado, no. Están los policías. Están por el otro lado, no. Bueno, doy la vuelta, doy la vuelta. No me la conté, no me la conté. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo van a bajar? No. No, no, me salva. Me salvó. Me salvó. Olvidate que sí. Olvidate que sí. Olvidate que me salvó. Me lleva al hospital. Lo llevo a Lady, lo llevo a Lady. Me salvó. Me salvó, compa. No te la puedo creer. No también, eh. Dos viajes, dos viajes. Dejemos a alguno en la Dox Show. Listo, listo, listo. Ahora, fijá, porque en el hospital puede estar. Sacale la máscara, sacale la máscara. Yo saco la máscara, venga. No me la conté, que me salvó el Charlie. No, dale. Sí, boludo, obvio. No le ha pasado el hospital guacheada, eh. Ojo de no hacer nadie. Sí, sí, ma, vale que puede. Dale, dale, agarrá, agarrá. Agarráme, llévame, dale, dale, llévame. Dale, dale, cargame. Dale, hijo de puta. De nada, señor. Qué capo yo. Listo, listo, listo. Estamos a... Uy, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Hay equipo, gente, eh. Lo voy a decirlo yo al hospital, boludo. Hay equipo. Yo estoy acá en el hospital, no veo ni un auto, eh. Bueno, listo, listo, voy al hospital. Yo no al hospital. Son una moto, ¿y los autos que hiciste van ahí? Está tan positivo en el hospital, boludo, para entrar. Haces. ¿Dónde el Charlie? Lo dejé abundo. No, me parece que lo van a agarrar, boludo. Sí, mal, este... ¿Qué onda este, amigo? Está yendo al TMG mal, ¿no? El del auto rojo. Mirá, ahí me escuchó por el stream y se está yendo. No, ¿qué le pasa? No sé de qué me estás dando, compañero. Uh, mirá, ahí está Marcus. Oh, olvidate que... No, pará, que me saco el coso de arma. No, pero no, no me dejés acá. Déjame allá cerquita, brother. Déjame salir. ¿Ahí este? ¿Qué hace, amigo? ¿Pudiste? Dejé, dejé, dejé. No, no, no. Vamos por atrás del hospital y esperamos unos minutos. Subite. Esos, los policías nos vieron con otra cosa. ¿Qué hace este, amigo? Uh, acá, me pongo la camisuli. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Es más, si querés pon... Si tenés goda, ponte goda. Uy, amigo, este remejero. ¿Qué hace este? 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 Amigo, ese nos está siguiendo hace rato, boludo. Estaba, me quedo con la máscaruqui nomás. ¿Qué hace este? ¡No, el blog! ¡Buscarlo, vamos a buscarlo! Es que no, no sirve ya la del zombie, gente. ¡Buscarlo! ¡Para, para, para! Nah, nah, no lo reporto, amigo. A ver, vamos. Es que la gente que hace MG y hace Snipe, amigo, prefiero que se rescate sola. O sea, si la gente está viendo el stream, por ejemplo, en este momento, lo único que le digo es eso, que se rescaten sola. O sea, yo entiendo, qué sé yo, amigo. Capaz que el chaboncito quiere aparecer en un video, boludo. O sea, con él y de 10 años más. Capaz que es un pibito y tiene 14 años. Lo único que yo digo es que Cos. Es que... Uh, mirá, un Hitler lo va. Mal, Flav, perrito. Ah, este es el rey, boludo. A ver. Lo único que yo digo, amigo, es que no lo quiero reportar, porque imagínate, amigo, el guachín en cuarentena, re aburrido, en Dobux, es el mejor server de acá, boludo. Y, tipo, que lo echen, es re triste. Pero se lo terminan ganando, porque... Si lo hacen una vez, para mí no me molesta. Dos, bueno, tres, bueno. El que matamos la otra vez lo había hecho como siete veces, amigo. Entonces, por eso, por eso, nos matamos la advertencia, para que no lo ganen. Muchas gracias, malvarado07. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, amigo? ¿Salvamos vos o no? ¿A Lady o quién más? Lo que falta, ¿te imaginas? Si me secuestra el guachín. ¿Cómo decís? ¿A quién salvamos, boludo? ¿A Lady o a quién más? O una... Este, no sé. Debe haber sido a... Yo ya puedo apretar la E, ¿no? Para salvarme. Este, no sé, amigo. Che, me parece que igual el Ren se va a ocupar y va a llamar a la... Ni idea, este, a ver, pasó por sentar de cuenta. Es que... No sé si... Funka da camilla de dos médicos acá. Ese es mi tema. No, ni idea, ni idea. Oh, encima veo todo raro. Sí, ¿por qué ponen? No, sí, sí. Ah, no, sí. Permiso. Yo estoy rebobando, hermano. De hecho este, este auto rojo, ¿viste? Mal, amigo, te tapé la. Y la moto la tuve que dejar porque... Cozo. ¡No, mi moto! La dejé ahí, me van a escanear a patente. No, no la voy a poder usar. Sí. Mirá como que por sacarle la moto de la caja. Toda la cara lastimada, tengo. No, no quiero comer pecapos que tengo 100 de... ¿Cómo va? ¿Pero qué onda los polis? ¿Se fueron o siguen ahí? ¿Vos los viste? Porque yo no los vi. ¿Y acá qué pasó? No sé, ¿qué coso? Alguno que esté ahí, alguno que esté ahí, algún sonido. ¿Qué? ¿Qué? Oh, hace... No anda creo esto, ¿no? Capaz que no hay camas. Uy, disculpame, maestro. Uy, la puta madre, todo cagado estoy haciendo. Ay, no anda esto, la concha de la lor. Tendrían que dar tres botiquines. Marco, ¿estás aquí vos, amigo? Y yo viste que me quiero hacer... Che, vos decís que... Si no, yo ya lo hubiese tenido todo en camilla. Claro. Marca, qué un gozo, boludo. No hay mese, amigo. Me parece que va a tener que comer peca, boludo. Bueno, ya fue. Lo veo ahí. ¿Y este? Oh, este el otro mejor. No, está. No sé qué hacer. Pay, 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 pay. No, está una sirena, está una sirena. ahí hay vidas dulces sí, 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 yo también lo vi hemos encontrado ese gil vamos a ver si encontramos un MS que hay tres piambres acá dame una cosa volve a dos pitas volve a dos pitas a ver acá rápido igual no nos van a ver porque el auto es robado o sea o sea, se lo desllevan ahí tiene un report no sé cuál es la diferencia sí, sí, va ahí está, mira ahí me revivieron tuvieron el luna me parece ahí va todo doblado qué onda es este 9-9 eh ah, era el gowee el dios gowee qué raro el dios gowee qué raro el dios gowee oh, compa, sumo dos oh, ahí está el 9-9 no, amigo, lo tenemos ahí para rescatarlo, guacho pero es que no podemos, éramos dos y tenemos que elegir juega yo agarré el dios gowee yo también lo sé yo agarré el primero que pude, boludo ahí está linda la siguiente y este es que uno tiene que discriminar Y este me parece que... ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? No sé, nosotros... Venid, olvidate, olvidate, al menos de aquí, olvídense, olvídense Sáquese la bandana, por favor, caballero, sáquese la bandana ¿Qué me pasó, Pela? Nosotros te encontramos en G.C. inconsciente... Pará que le voy a dar la idea del poli también ...negra... Creo que tengo un recuerdo de que se me metió la moto ¿Me escuchan? Sí, sí, la pudimos sacar, tranquilo Amigo, qué chita casi me fue... ¡Ay, Chadi! ¡Eso! Sí, amigo, aunque no hayamos tiroteado con el poli Re triste que se quede ahí muerto una banda de tíos Eh, choque, choque... ¿Vos sabés, compa? Esto es OC, no ACE ¿Qué onda? ¿Qué onda, rey? ¿Tatiú? Estoy acá, rey, ¿qué onda? ¡Oh, daddy! ¡Hola! ¡Guardale! ¡El Diddy Dog, bro! ¡Mi moto! Sí, amigo, Diddy Dog ¿Nos fuimos? Mira que está amigo ¿Se va a mí? ¿Se fuimos otra bien? ¿Y el Diddy Dog? Marco, pásame, pásame eso Sí Mamita No sabe Llamé Che, vayan al garage o si quiere voy yo al garage Amigo, qué bien que le hicimos Eso es un... Bah, bueno, supuestamente no me acuerdo nada ¿Quién fue ese sonido? Nos vemos, suerte Olvídate que salió redonda ¿Qué? Ahí está tu moto Eh, güey, esa es tu moto Esa es tu moto, la blanca Salió perfecto, no lo puedo creer ¿Pasá dinero, por favor, amigo? No salió Pásame 200, si puedo sacar Te pago la transferencia Hola ¿Qué autosaco? Hola ¿Se me escuchan? Forti Club Encima... Encima nos quisimos tomar una casa en medio de... ¿Dónde están, amigo? No tenía balas Eh... ¿Qué pasó, guacho? ¿Qué pasó? Mira, te explicamos Eh, bueno... Subite, subite, subite O sea... Eh, sí Creo que se empezaron a tirotear Y el Diggy me llamó Y me dijo que le dé mi arma Yo sé Daddy Y bueno... Dipeó Y lo mató un policía Y co... A la mierda Consciente Y... Fuimos con Chadi Y pudimos descartarlos a ustedes dos Y... Enfrente de la policía No, compa Se pusieron la 10 Hicieron la épica 3.0 Si... Gracias, gracias Eh, Chadi Guiño Oh, oh No, no, no No, no, no No, no, no La... La One Pasame 200, che O sea... Venga, todo acá Llamalo, llamalo Que yo acá Le saco fotos Oh, Dios 200 Charlie Che, subanse Todo acá, hijos de p*** La t*** ha sido re larga Pasame 200, cabezón Pasame 200 Pasame 200, dale Subanse a la Guardián me puede pasar 200 la puta que te parió ahí estaba pasando gato la concha de tu madre subite nene apestosillo escúchame una cosa no más bueno me voy gatos y van a agarrar todos sus autos me están haciendo re larga tremenda guardián de 20.000 personas tengo yo dale chary para hoy saca el auto y sube de acá estaba todo el día en la puerta estaba diciendo que se suban por radio no te veo en la puerta de donde no ahora ya me fui quieren que vuelva o sacan su auto no te veo no te veo no te veo no 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 veo los autos no chocé a uno no compañero está bien compa nadie me ve vos me ve chary y sube de blanco no no está bien compa perdón brother perdón pensé que era mano está bien brother pasa que saqué el registro ayer viste disculpame no es nervioso no es nervioso no ya veo maneja con cuidado loco está bien loco está bien compa mira vas pendiente de más tarde ¿tú estás claro o qué? verga marico no crean ¿por qué? chedito no creo tengo que trabajar bastante hoy es que te andas flojo tengo que ponerlo ahí a que le de coño verga de repente sí pero burro de más tarde después me avisa a ver cualquiera va a venir claro avisa yo estoy en un viaje de tus y con ustedes les digo si andan por ahí ah vale compa estamos ready lobo sapiens no sé no sé no ¿a dónde? no sabemos dónde está no me caí che che ¿y Doggy desapareció? ¿dónde está amigo? no no estaba muerto lo vi el cadáver pero preferimos agarrar a Marcus y a vos che che ¿tienen la uvi? para mandarme a ver si lo puedo salvar estaba en el sentado no quisimos ir de vuelta y ya no estaba che yo no tengo mi arma en el bolsillo jefe ¿vos la tenés? vayan vayan buscálo buscálo che ¿ustedes tienen su arma en el bolsillo o los que estábamos en el hospital? yo la la guardé yo la tenía ¿o Marcus? la que tenía el que me la el que la duele ah pero pero o sea ¿no te la quitaron? escucha pero tengo radio mira ahí amigo no te la quitaron la cuncho la lora chet bro che ¿estás bien? no sé qué pasó no sé en el hospital bro pero no sé qué pasó hermano ¿tienes una pistola? no hermano no sé qué pedo hermano aparecí aquí en el hospital yo aparecí en el hospital sin pistola ¿en serio? me recuerdo de haber metido hostiao si, si pero no sé por qué te lo hicieron mucho hermano che dejen de apretar al pedo hijo de puta ya le iba a decir si me estaba volviendo loco el tocado taca 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 ¿cómo mierda lo saco boludo? a eso ¿no se puede? ¿el toco hoy? ah no para a ver ya me está volviendo loco boludo me está volviendo loco no dale no dale tengo aquí un plaquito de mierda que me está siguiendo hermanos estoy en el hospital a ver vamos ah yo no tengo arma amigo me quitaron el arma me parece también ¿de quién era el arma? ¿por qué tenía la... o sea que ganamos un arma y perdimos dos por así decirlo vence todo vamos a volver loco nos quemó en la calle no déjenme apretar al radio por favor me está saturando la calle amigo nos salvamos todos de comernos la multa más grande de toda la vida y más eso es verdad o sea todos casi todos los que estaban muertos tenían armas o sea y más querer asesinar a un policía puff por lo menos compa salió piola dentro de todo salió piola o sea salió mal pero no tan mal diría Guido Cazca está mal pero no está tan mal nos queríamos descartar y tenía un arma extra y no tenía balas hicimos una casa hicimos banda de cosas para conseguir un castucho amigo que bardo que hicimos culiao alguien puede pasar por mi hermano a buscarse mi teléfono que me sale un toquecito de la radio más vale es que me da chupe no ya se hizo un quilombo amigo espero mismo una chupa de pija por dos horas no me satures más la radio si se necesitan veo háblense por teléfono es importante nada más ya saben para ¿me escuchan? sí, sí ¿qué onda? ¿me pintá la nave? ¿hay algo en tu nin? sí, la Sophie perdón mi vestimenta ¿eh? sí, sí pues viste te ordeno yo culiao ¿cómo te llamaba vos? no me la conté que soy la Pechuga sí, soy Lechuga ¿qué hace Pechuga? ¿cómo ha estado hoy? Lechuga ¿cómo ha estado hoy? no me pintáis la camioneta ahí yo no sé hacer eso te lo está haciendo el cabro ahí ah, el cabro chico ¿qué es el cabro? eh eh, negra o mate ¿el macarón? ¿qué color? eh, chispas oye, ¿pero cómo ha estado? ¿qué haces Sophie? ¿túning? holi amarillo viene ahí no se nota gracias ¿qué? ¿me escuchaste? a ver este así ese meme ese me era así así perfecto para que me dejen de engorsar el miembro eh, ¿por qué es eso? no, no, no cojo ¿cómo? cojo cojo ¿qué es eso? cojo ¿qué cosa es? ¿la rueda la dejó mal? así, así está bien ok, perfecto perfecto ¿tienes una mano? está linda la mochistruchi ¿la qué? está linda la mochistruchi digo ¿mochistruchi? así le decimos a las motonetas de mi ciudad mochistruchi ¿y dónde? tú te quedas ¿yo? yo soy de Paraguay de Chile chinga madre Paraguay Paraguay de Chile de Chile por eso no me sale de Chile también envite suya la hueona, perra, culiada, hueona, perquina te llapa te llapa en la raja ¿cómo? te llapa en la raja a hueona adiós, príncipe me dijeron que eso significa hola señorita ¿qué tal le va? ah, comprendo claro que sí, príncipe me lo alanso, gordo avísenme cuando pueda hola, amor tírate un piropo ¿cómo, cómo? tírate un piropo ¿un piropo? sí, sí me gustaría hacer tu bota para que me chupes bien la chota no tenía ni sentido no tenía ni sentido mira, dime mira, habla calladito ahí este ahí está bro ¿qué te decía señor? esas mecánicas andan armadas ¿oíste? todita tú quieres amigo de ella decirle que mira rotuna de esas ahí que olvidaste olvidaste inventarle unas labias inventarle unas labias y decirle que andas protegido pues anda así olvidate dale mira dime ¿pudiste? 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 sí, sí negro mate pero no mate al negro es es agua no un chiste malo rey para ganga anda con mi ganga me gusta sabía que decía que mientras más uuuh a ver eso es negro uuuh vos qué decís soldado soldado ¿qué color puede ir eso? creo que es negro sí, sí, sí pará, pará, pará ¿querés? ¿querés un acarado? no, ¿en dónde? ¿en el acarado? en la pintura fíjate que en la pintura principal fíjate que tiene un reflejo un color ¿querés eso? no, no lo quiero negro también ¿ah sí? pero negro brilloso no mate ahí está exacto sí, sí voy acá ah, negro brilloso chau, perquín culiao eh, te vas a parar que te quiero comentar una cosa perquina huevona ayúl a la fichula allá va la vallala te rompen la raja uff dime ¿viste cómo aprendí? me dijeron que eso buenos días hermosa señorita ay, muchas gracias hijo de puta de nada reina pará que me termina esto creo que ahí está flama jefe ¿cuánto eh? sí, soy mecánico gente pero no tuning no te escucho rey pero calculo que serán seiscientos por ahí ¿qué seiscientos? veníamos en esta que no la puedo confundir ¿cuánto es? no te estaba escuchando estoy un poquito ocupado ¿trabajás acá todavía o no? ¿me escuchás? sí, sí te escucho pero ¿por qué no me contesta rey? ¿vos trabajás acá todavía o no? yo sí pero no soy tuning bueno, entonces porque si trabajás acá te sale el proyecto de costa ¿viste? ah, joy ahí te lo reparé y la limpio joya rey muchas gracielas ahí te hice factura por las dudas ah, ¿me hiciste factura? mira que me empaquen a ver sí, sí mecánico ahí está ahí está el líder te llevo, ¿no? sí, sí perfecto ya, ¿qué pasó? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí, pues weona ¿no me veis? vení, pues weona vení te veo y te veo y vení te quiero hacer una pregunta pero es una pregunta medio vos sabés ya, pero espérate espérate no me digáis pum no, no jamás diría eso a una hermosa amicera como tú lo único que quiero decir es ¿irías al baile de graduación conmigo? por favor Tiffany ya tiene pareja, ¿sabes? ella irá con Brad y yo no quiero ir solo como la esmeralda ir del grupo, ¿sabes? quiero que vengas tú conmigo, perra la mujer se llevaría sorprendida las manos a la boca quiero que seas mi perra, nena no me lo digas, por favor oh, sí ¿entiendes lo que digo, perra? quiero ser el maldito negro con la puta más bella de la ciudad ¿entiendes? ya, pero puedes dejar de decirme perra, por favor es que es imposible, perra así soy yo, ¿sabes? no sé, sí es como con cariño, ¿sabes? oh, Dios mío aceptaría encantada esa invitación ah, agárrame le da un beso en el ojete che, mirá hablando posta loco, modo serio modo diablos ¿qué eres? no conocés a alguien que me gira una pistolet porque ando medio protegido, ¿viste? te lo digo así a cara de perro porque con vos hay confianza ¿viste? un par de veces escapé de la poli hoy me ayudaste ahí repiola sí, no estoy ni ahí con los pacos cuileados olvidate, pacos cuileados sapos, nunca pacos yuja la pillula ¿cómo se llama el presidente de usted? piñera 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 la concha de tu abuela piñera, escucha chupame la chucha anda no, no piñera escucha chucha es pene o no piñera, chucha es como un lugar es como andate a la mierda agarrar jabón en la ducha esa es mejor no, piñera escucha ándate a la chucha piñera escucha la concha de tu madre puto de mierda Paco la puta que te remit chucha parió nunca te voy a decir bien nunca te voy a decir bien la chucha que te remit parió piñera sos un chupapija piñera escucha ándate a la chucha piñera escucha tu mujer es una puta de mierda piñera te lleva un cruzado y te mete un chate no, no aunque la mujer no era por ahí sí, aunque la mujer dijo que había una invasión de ovnis en algún momento cuando todos empezamos a protestar pero bueno ah, sí o sea que te dijo objeto volador volador no identificado ah, te da una banda es fuertísimo tremendo gato piñera ya le voy a agarrar escuchándote a la chucha a la chucha, perdón le voy a agarrar y le voy a sacar a la chucha sí, sí, sí como el tarro ¿vos conocés al tarro? sí el tarro de dulce de leche conocés vos gorda mentira chistecito chistecito no, pero cachai el tarro el tarro ¿cómo no voy a conocer el tarro? y el público se vuelve loco se sacó la chucha iba el tarro iba el tarro no, no se sacó la chucha ¿ya he visto? ¿hay visto el de tu bábu en el cumpleaños? ¿cuál es? tú si me lleváis una casa con tele te lo muestro ay no vamos 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 para no, yo vi el otro el del niño no me acuerdo un nene que creo que hubo un terremoto ¿viste? y que le hace una entrevista muy rubiecito ese ¿qué era que decían? no faltan zafradas el zafradas no faltan zafradas no, pero no he visto el del completo en serio ¿el de quién? ¿el de tarro? no, el del completo estuvo bueno el cumpleaños ay no me parece que no boluda y el hola buenas tardes me encantan las cosas así de Chile boluda siempre veo inmediatamente señor lo quiere con chup ya, pero en serio ¿no lo has visto? Dios mío y el Homero Chino ¿lo has visto? no, bueno después me tenéis que hacer un par de memes me oyó pero para antes de nada me voy a tener que conseguir la vuelta la verdadera vuelta ah, espérate perdón estábamos en eso disculpa sí, nos fuimos a la mierda pero queda pendiente eso en la tele ya, ya sí, pues me ahí me pagué una llamadita porque ahora estoy trabajando y ahí te muestro los videos memes chilenas pero para entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo? con eso ah, después me pega una llamada ¿tenés mi número? sí, pues mira, mira ok, ok pero acordate de llamarme mira que andamos ahí a full, ¿eh? ve si me tenía agregado agregado sí, sí, me llegó me llegó pechuga ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay y o qué sapas recule one came que dejé la chata ya bueno cualquier cosa después mandar un mensaje y vemos eso y me da la infu esa ale si obvio no es más buena cuidame eso me vota cuidate chau chau a ver cuando se te rompe esa chupada de piju la reina no me las conté que estaba esperando a ir recos... claro re educadito el franceschi, estaba esperándome a irme me dijo que ahora está en servicio pero después me dijo que sí que te préstala me dijo que me consigue si amigo no me deja avanzar eh como así dale 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 al 4 y prendela oye el mecánico que te arreglo esto está acá o no? no señorito ahí está no te hice chupar la fichula eh, ya, esperame, deja preguntar perdonais zapa reculeai ya, si, si te perdono eh, pero acordate lo antes posible de conseguirme esas papas fritas bueno, bueno, cuídate ha , que bajte listo bro ya no me duele soy un hombre jajaja Roleaba Dolor de Manch te dejes agrañarlos bro ¿como? cuando los muchachos estén saturando la radio tenés que regañarlo si, si, si yo me salí directamente osos, babosos ya no queremos osos quedó gángster o no la cleta que piola, que piola vamos en esa o buscamos otra este es el mejor que tengo vení, subí no te estoy escuchando, grita grita que no te estoy escuchando no sabes lo que va este, se maneja muy piola che, vamos a un punto y vamos a hacer una reunión con los pibes o no, para hablar de lo que pasó vale pa marcame ahí en el GPS son un sitio que está en una casa en construcción si llega gente pues estamos viendo donde nos vamos a mudar vale, vale perfecto Rian Scraggle rian o sea O.C. Franceschi siempre tuvo personajes de banda hace una banda de tiempo valga la redundancia Yo no sé por qué, pero yo siento que aquí siempre se volteó un pelotudo en la montaña ¿Cómo? Yo no sé por qué, pero siempre yo veo un pelotudo que se voltea aquí en esta montaña en un carro Ah, ¿quién será, no? Vamos a otra, esta habitación nos ve en la banda, ¿o no? Ya está, vamos acá Hijo de la marmota, feos conchetumás Hijo de la marmota, que piola de verde en la chile Va a hablar un toque Uh, mirá, qué peor ahora me aparece en español Qué pelotudo, recién ahora me doy cuenta ¿Cómo se llama el otro? Saldado de Reyes, Borteño Toma merca Hey, Kande, muchas gracias por eso Eh, Agus Canov también, guacho El malvado Oh, el malvado, tremendo nombre Yo ando sin teléfono ¿Anda sin teletransportación, Reyes? ¿Cómo andas sin teléfono? No sé, aparecí en el hospital, pero por la parte de abajo No, la peor, y yo aparecí en el hospital sin pistola, hermano No, me lo habrán quitado a los polis Somos malditos ¿Sabes qué es lo peor, bro? Que no les puedo disparar, bro Si yo muriera, por lo menos disparando, coño Voy feliz ¿Pero cómo te bajás? Ah, vos chocaste, boludo, ¿no? Yo iba contigo Sí, encima aposta que yo no choqué con nada, eh Te vi saliendo volando y te fui a buscar, pero te vi todo sangrado Entonces dije, no, me voy a regalar Y después me di la vuelta a manzana y yo podía haber escapado Estamos yendo de la ubicación Pero volví para salvarte y no me acuerdo mal Estoy re barado, amigo, estoy re a pata Para, ¿aquí están en la radio los pibes? Sí, siguen en la misma radio Yo me desconecté de la radio y escucho a Chali Mierda ¿Les avisaste que vengan? ¿Cuál era la radio? ¿Qué número? Eh, 69.9 ¿Alguno está por ahí? Mira que si alguien puede buscar a Chali Hay una nueva ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Me escuchan, eh? ¿Me escuchan? Escucho, escucho, escucho Estoy a pata, amigo ¿Qué no hace todo? ¿Le llegó el mensaje a los pibes? ¿A todos? Sí, sí, sí Yo estoy a pata, boludo Estoy yendo, o sea ¿Estás muy lejos de un garage? Eh, no No estoy muy lejos Estoy en el garage Ah, bueno, andate al garage de Grove Sacate un auto y venite Porque están todos acá los pibes O si no, que te vaya a buscar el niño Pero, no sé, el niño lo podía buscar de una o qué Sí, sí, voy yo, voy yo Ahí está, ahí va el niño, ahí va el niño Pasale, pasale, Ubi No te muevas de ahí Ahí te mando lo, listo, listo Ahí te mando lo, Ubi Escuchate ¿Qué? No, ¿te acordás lo que pasó la otra vez en la tienda de ropa, boludo? Sí Que nos quisieron chorear y salíamos a los tiros Y bueno, pues tuve que sentar a la seguridad Gracias Che, para, 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 que es algo de la radio Sí, nos escuchan en la radio Dale, dale, dale Hablen por mensaje, gatos Bueno, al parecer se enteraron que fui yo el que arrancó los tiros ¿Cómo? Y pensaron, pensaron, porque vieron las cámaras y no sé qué mierda, vieron Pero bueno, pensaron que yo quería secuestrar a la seguridad esa Y lo que pasó fue que le empezó a tirar a usted y le metió un retiro ¿Hay reunión, vas? Sí, sí, sí Oh, para, 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 va a cambio, va a cambio, va a cambio No se me confundí de botón, shit, bro No se me confundan, porque la gente trata de una conversación al mismo tiempo que ustedes hablan pelotudeces Llámese por el teléfono, para eso se tienen los números No hay perdón para nadie, guillotina por el cuello, no joda Listo, escuchá Y resulta que me llevaron para un cuartito al fondo Qué capo el planche Sí Que a quién le importa Ah, llama por teléfono, muchacho Ahí está, ¿qué pasó? Amigo, no saben cerrar el orto Yo me salí, boludo, ságanse y después se meten Lo agarro y le meto un tiro entre las cejas y le doy a otras cejas, ¿ok? Callan la boca ¿Qué onda, entonces? Puta que lo parió Y me llevaron para un cuartito de atrás del agarrollo Sí Me agarraron entre seis locos, todo armado, apuntándome la cabeza, preguntándome qué pasó Yo le dije, la posta, mira, lo que hicieron en chorea, salí a agarrar a todos los tiros No olvidaste, no me cabe una Y bueno, no, porque pensamos que quisiste secuestrar nuestra seguridad Así que, ¿qué querés secuestrar? Yo me estoy defiendo que me quieren en chorear, me chupo a modo de la seguridad Mira, pero, ¿y quién era esa gente, pa? No, no, todo lo de lado Todo lo de Paquito Y resulta que despablo con Paquito y le digo, viste Mira, te digo la posta Me quisiera en chorea arranquear los tiros Que el que me disparó, le metí un tiro No pensé ni quién era, la persona que me disparaba, la persona que le arranquea los tiros Además tenía máscara, ¿o no? Por eso Y después le digo O sea, vos y seguridad es Claro Y después le digo que Que la posta, ¿no viste lo que pasó recién? Que hicieron agarrar a los pies y a la roya, ¿quién saltó a los tiros? Yo solo, fui y bajé a los dos policías No se metió nadie más Así que que me vengas a batir hasta ahora no me cabe Y vos pa! Llego a la ciudad un martes 14 a la 22.34 La mentira Este, me llamó el doggy que estaba en la dog shop sin auto Y bueno, lo fui a buscar y me dijo Dame un alma, negro, dame un alma No, amigo, muy bien Che, para, para, hablando de su doggy Acá está Acá estás tú Bien, bro, ¿qué pasó, hermano? Ah, ahí está, ahí está Vente mi alma, doggy, vente mi alma Vente mi alma Ey, 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 nené ¿Me debes un alma? Sí, bro Es mi único alma Acostúmrense, ataparse la cara Acostúmrense, ataparse la cara Amigo, Marco No me he perdido el alma Así que, todo piola Nada, nada Yo te la regreso luego, bro Porque lo agarré yo Madre mía No me acuerdo que estábamos No estaba presidiendo la bolita El niño es un capo mal Y bueno Después no... No, no, no Chad y yo fuimos ahí A ti agarré a vos Que estabas tirado en el piso Todo a Dododito Y después lo agarramos a Daddy Y bueno, a Dodi Lo tuvimos que dejar ahí Porque no podíamos cargar Bro, entonces... Ay, me abandonaron Es que me dijeron por la cucaracha Que fuiste a regalar tu cadáver ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes lo que te digo? Eso es lo que te digo por la cucaracha ¿Quién, quién, quién, hermano? La cucaracha ¿Por la cucaracha, bro? Estabas hablando de la cucaracha A mí me dijeron que me bajé a uno De Hatchet, bro ¿Qué le dices? ¿Estabas de eso, bro? Me dice por la cucaracha No lo sé, Rick Parece falso ¿Entiendes lo que te digo? ¿Lo entiendes, perra? Eso es verdad ¿Entiendes, perra? Una cosa ¿Qué pasa, bro? Por la cucaracha me dicen Que era solo uno Pero si es uno Y te sentaron, perra No, no, no Eran dos, bro Por la cucaracha me dicen Que eran dos Bueno, no se olviden ¿Quién se hizo un dos contra uno En la tienda de Arroz Paladarollo, eh? Bueno, pero no se olviden Quien lo recató Así que... Para, para, para No se olviden Que murió primero, eh Acá hay que poner orden No se olviden Que murió primero ¿Eh? El pionero en la muerte ¿Qué fue? ¿Qué onda? Lo único Lo único que yo voy a decir Es que yo he tenido dos armas He perdido las dos Y sigo sin ni un solo delito Y no he accionado Ninguna de las dos pitolas Es verdad Por lo menos perdimos las armas Pero... Pero no nos agarró la poli Pero encima si van a comer Mutas de agresión a policía Intento de homicidio No oficial de policía Eso... Un grado 4 Eso cuesta bastante, eh? Sí, sí Un grado 4 Eso es un grado 4 Bueno, yo tuve 3 Tuve 3 Y no tengo ningún arma Y ningún antecedente Estoy limpio Está más limpio que el culo del niño Arre que está todo violado A ver, a ver, a ver Déjame leerlo Déjame leerlo No, no, salí, 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 salí Mirá ahora no saben quién soy Che, no me puedo sacar la radio de la mano Tienes que ir a la tienda de ropa Y cambiarte Tienes que ir a la tienda, bro Tienes que ir a la tienda De todo lo que pasó Y de cada cosa De todos los pibes Tipo que me cuente Cómo fue la secuencia Claro, qué quieren que... Che, y vos pelotudo Vení con máscara Porque si no te vamos a dar un tirón En medio de la bola ¿Quién, bro? Eh, este El Chali Chali, ponte una puta máscara, hermano Che Cabe fumar porro, bro Vos no viste nada Ay, el sueño Ay, se le mete la mosca, bro Mirá, no, amigo ¿Cómo mierda? Dejo la radio La puta, madre Tenés que ir a la tienda de ropa, bolivia Bueno, listo Ya aclaramos todas las cosas Entonces ¿Cuántas armas perdimos? ¿Dos? Y ganamos una O sea, tenemos solo una Un arma No, nada Que yo quería que me recuerden Lo que pasó Porque no me acordaba nada Y quería que me cuente La secuencia tranqui Porque me la contaron Todo apurado Y bueno A ver Tema arma Yo puedo conseguir Claro Yo también estoy en eso Ahí hoy Recién hablé con un contacto mío Y me dijo que salía Del trabajo Y me hablaba Así que Me dijo que O sea, me confirmó Que me conseguía Así que En mi coche tengo Dinerito sucio, hermano Ya tú sabes Y tengo que pedir un ticket Para que me regrese el otro, bro Tranquilo Yo tengo un montón Pero son como Unos 30, bro ¿30 lo que tenés en el auto? Uh, pasalo, pasalo En el auto Es que no tengo dinero Para sacar mi auto Está confiscado, hermano Bueno, escuchame Asume una cosa Pasame que yo lo meto En el pozo común Tenemos bastante ya Tenemos como En el carro Tengo como Como 10 o menos, bro La verdad es que Pero y acá ¿Cuánto tenés? ¿Tenés 20? Muchacho, le voy a decir algo rapidito En la mente del ticket Tengo como unos 20, bro Pero ¿qué pasó? Mira, pendiente Ojos rojos, hermano Para el dinero Para la balo Primero tiene que ser Esperen, esperen ¿De qué estamos hablando? Porque tengo ojitos prendidos, hermano Todos tengo ojitos prendidos Y si la gente no va a entender Las neuronas no van a entender, bro Claro, claro Me sabe a mierda Estamos jugando Estamos jugando Este... El porcentaje que cobran por eso Es caro Incluso a nosotros Que no nos conoce a nadie Nos pueden tirar hasta un 50% Bueno, vamos a hacer una cosa más fácil En vez de limpiarla Vamos a pagar las armas con esa plata Exactamente Exacto, bro Exacto, exacto Yo tengo 70.000 en negro, eh Yo tengo 70.000 Lo que tenemos es de todo ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a comprar todas las que podamos Y repartimos una para cada uno Ah, eso, no sé Estaban todos cuando hablamos de eso Que todo lo que tenemos es de todo Tipo, en lo que sea La venta No, no, no No todos Bueno, todo lo que tenemos en la casa Es de todo En la casa, en la casa O sea, si vos tenés ahí solo Si lo compraste vos con tu plata Bueno, es tuyo Y vos también Si lo compraste con tu plata Es tuyo, pero No, no, no Si tú quieres algo tuyo, tuyo Como mismo, como mismo Va, va Lo guardé en tu carro No te vea Lo que esté en la casa es de todo Claro, en la casa Hablo de la casa Porque allá yo Ya le di llave de la casa A vos, a vos A vos, a vos A vos Todo tiene llave de la casa Pero tampoco da que Que vaya a uno y diga Ay, me quiero comprar un auto Y va a buscar plata negra ahí Es que esa plata no la toca a nadie O sea, si sacamos Avisamos No, esa plata no se toca Esa plata no se toca a nadie No, no, no Sí, sí, o sea Si quieren meter Pueden meter toda la que te quieren Y se avisa cuando se saca droga también Porque si no se pierden los números Es que lo que está O sea, lo único Para, vamos a aclarar otra cosa Lo único que hay en el inventario de mi casa Ahí Lo único que hay de todo Es todo lo que es droga Y todo lo que es plata Eso es de todo Después lo demás es de todo mío Porque tipo ahí Que se yo Tengo toda cosa mía Pero ¿Qué es lo que se hace? Tengo la navaja Tengo ahí para deshilar Metemos la plata Así O sea, la casa Es solamente el punto de farmeo Tipo ahí agarramos Hacemos toda Toda la ¿Cómo se dice? La cosecha La cosecha Tenemos ahí el jardincito Está todo flama Está la piletita Exacto Ahora a ustedes ¿Qué les interesa? Está armado y hace dinero ¿Cierto? Exacto Como mínimo Eso es lo principal Admas Pudas Entonces Haga el dinero Con el dinero sucio Vamos a comprar armas Las que sean necesarias 30, 40, 9 milímetros Y guardarlas toditas Ahí Quien necesite armas Pues ahí tiene Obviamente No es que va a andar perdiendo Va a andar perdiendo armas A los pendejos O semanalmente 4 y 5 armas No, no, no Quien ande perdiendo mucho Pues se le limita Las armas que se le dan Y ya después de eso Marico Que o sea Que ya tengamos Que podamos primero Comprar tipo unas armitas Comenzar a guardar dinero otra vez Para poderlo lavar Y ahí sí Danos Danos gusto Pues Claro Un carrito Claro Mal Che Y otra cosa Otra cosa Que tenemos que ponernos Más pillo Es que Por ejemplo Por lo que me contaron El error mío ahí Fue arrancar Antes de esperarlo a ustedes Para Porque yo te quise ir a salvar a vos Y antes de esperar a los compas Yo ya arranqué a los tiros Con los polis Y me confundía Y si éramos como mayoría Si éramos mayoría Si éramos mayoría Teníamos que esperarnos Entre todos Y arrancar a los tiros A los polis Y ganábamos fija Con arma ¿Cuántos éramos? O sea Hubo una banda Hubo una banda De desorganización Pero bueno Paso que Hemos separado De la cuca decha Sobre Que yo estaba Estaba usando el auto De un chico Que Viste Magnetics Ah Que tenía la bola de cristal Si 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 Yo lo vi también Yo no entiendo eso ¿Qué es eso? La que tengo acá Entre las dos piernas Vos Digri ¿Quieres copar la perra? Enchese lo que tipo Enchese lo que tipo Yo la toco Yo la toco Vamos en el auto Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Pinto Robo Express Muchacho No Charlie Todos los días Que te veo Estarrengo Hijo de puta Amigo Estoy recogido No sé por qué ¿Ahí está? Mira 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 Está aquí está aquí está aquí En los patios en los patios en los patios Dale vengo con el fierro Dale 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 Está acá Está derecho mío Está derecho mío Vení Está en medio de la calle Por el lado Arriba la mano papá Arriba la mano Escúchame Estoy andando a pie No me la conté Que se del otro día Si No escuché ¿Bola de cristal? ¿Bola de cristal? Si bola de cristal Dame el arma 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 Si bola de cristal ¿Bola de cristal? Listo Dame el arma ¿Qué hijo de puta? No tengo arma Acabo de aparecer en el hospital Dame el arma Toma martillazo en la cabeza Listo A este cielo le llamó aquí A este cielo le llamó aquí A este cielo le llamó aquí Vamos vamos Adagua Tirado Tirado de agua Tirado de agua Res mas mio son neños Manio ser dan nave Rey Ese Ese Salen todos dados Ese ya es conocido Amigo hey hablando posta hoy cuando me llevaron me dijo la cucaracha que cuando me llevaron al hospital boludo viste que me salvaste estaba no para no estaba me cargó y me estaba llevando sacando afuera el hospital ese boludo ya de la de la nada si si era ese de esos se ha dado antes de que lo soltara que screen bro el chupo de verga decirle que chupo de verga vámonos chupo de verga el crin el crin que cron que su mamá a dormir pasa nada pasa nada quien tiene arma quien es el que tiene el arma yo 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 tengo una pelotin badas en el bueno niño postame la tuya porque vos no la podes usar no te la voy a dar de vuelta niño niño rota eso niño tú eres el menor niño rotala niño no la tengo acá y tampoco te la voy a dar pero si vos no la podes usar no no pero está bien igual está bien vamos a conseguir dale dale subete 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 escúchame escúchame jajaja ponga este sea como la unión entonces si estamos arreglando espera espera busca gente busca gente cierra rebelde chale estás activo o no que querés del arma vamos a hacer el arma ah si pero igual está bien tipo le quitaban toda el arma al niño písale písale mira paolo con lo difícil que está conseguiendo che que hacemos entonces que onda eeeh pues conseguir dinero no bro busca gente busca gente písale busca gente chale anda armado vamos a ver si consigamos un arma si tan solo mejor bueno vamos dale acelera cualquier cosa mando ubi dale ahí se falta gasolina aquí parate que la vamos primero si no activo boleta coño y me hace falta la bicha mamá hueva no puedo andar sin bicha marido si tenemos que ir a buscar ya yo no voy a existir la este para que me consiga una liate decile que te tenemos sucio mano que sacla para ven ven chile ven ven te salta como que te ubicación ya que siguen en radio que siguen en radio dale corta el chorro boludo dale carro naranja comer que cual es la frecuencia de la radio ubicación 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 la frecuencia de la radio cual es dale 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 no vale certified pero sé que parece mas rico vale cual es la frecuencia de la radio hijo de puta 69.9 vamos vamos ay 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 Dale, 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 acelerada No sé si le podemos robar de ahí Taxis, bro Me bubeó todo, la puta que te parió, gobe esponja Esta de taxista, eh Taxista, acá derecho, acá derecho ¿A este? No, 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 no Vamos a robarle a estos dos, a estos dos motos ¿A qué? No, no, no Ya sé, boludo, ya sé Lo corto, lo corto Compa Eh, 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 eh Bajate, compa, bajate, compa Quietito, quietito, quietito Dale, compa Ven acá, ven acá Rápido Dale, dale, dale Subanse, subanse todos, que ya viene la polis Subanse, subanse, subanse Ahí dos, dos nomás tienen que estar abajo, subanse todos No hay No hay ¡Dáme la boli mierda, mamagüero! Cállate, cállate, cállate ¡A este maldito! ¡Oh, shit! ¡Viene la poli, viene la poli, viene la poli! Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡Es un gángster amigo! ¿Por qué lo mató? ¡Estoy buscando! ¡Pobrecito! Che, ¿por qué lo mataste? ¿Te hizo cagar con algo? ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡Igual viene la poli por ahí! Ya que hay mucha gente siempre viendo siempre lo que pasa ¡Claro, claro! ¡Sí, hermano! ¡Re poca pulga! Igual está bien, si no le dio nada Porque a veces tarda una banda en darte las cosas Haciendo tiempo para que llegue la poli ¿A dónde vamos? Busca movimiento Busca actividad Vamos para el garaje central, bro ¡Es una buena zona para casar gente! ¡No! ¿Te caíste? No, no, gracias, entorno ¿Te caíste, compa? No, mamá, se le fue parado de pie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? Te contaba que acá está Tufito, Toggy ¿Qué? 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 Claro, claro, no ¿Qué? 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 Que? Súbete, 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 vámonos 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 Lleamos a la gente Llegamos a los amigos Llegamos a los amigos ¿Cuál puede ser, hermano? ¿Qué pasa, Rey? Mano, esto tiene que ser corto, te vas encañonando una vez, mamá, huevo, pelando por la bicha. Él es el único que está armado, no puede estar pegado el colón. ¿Qué forma hay un carro mareador? Sí, 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 pero tardó una vez más tarde, boludo. No, igual tampoco puede él porque no tiene coso, boludo. Está rengo, boludo. Capaz que tendrías que pasarle la arma a alguien, boludo. Bueno, bueno, la paso, pero después pásenla, boludo. Claro, claro. Mira, si yo te digo p***, frenas, ¿oíste? Dale. Ahí la pasé, boludo. Te bajás ahí una vez a... ¿A quién se la pasaste? Dale, dale. Yo lo apuro del auto, amigo. Lo dotamos del lado derecho. Es que no podés apurar con el arma del auto porque no te ven, boludo. No, 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 lo apuro, lo apuro con la voz, boludo. Dale. Dale, le di el arma... Che, bancame un toque, bancame un toque. ¿Cómo estás? Voy a arreglar la nave. Dale, dale, dale. Bájense. Uy. Bájense que está hecha p***, boludo. Ya, que no me han p***, ahí está. Ah, que no tiene servicio, qué pelotudo. Repara la mecha. Reparando la mecha. Che, igual no es una boludez que estemos entre tantos boludos sin arma. Me parece que vamos a tener que hacerlo hace un rato. Tipo, irnos a dos, tranqui, y el que no tiene arma no va, y así. Porque si no, estamos regalados, boludo. Tipo, nos matan a todos, nos sacan información y estamos regalados. Pero mirá, este... Si te paraste para... ¿Sony, dónde estás? 4 contra 1, está fácil. Abajo del puente, me dijiste que estabas abajo del puente, bro. Y sí, pero mirá si justo ese uno llama a la gente, como el de recién, por ejemplo. Que quizás estaba llamando a gente, a amigos de él que caen y no hacen pollos, boludo. Miren, y si nos ponemos a cultivar y vender mierda, bro. No sé. Está buena esa también. Pero juntemos un par más de cosas, boludo. Estoy subiendo en el tranquilo. Sí, sí, vamos a hacer eso. Vamos a la grova a comprar. Bueno, vamos a comprar y... Y vamos a ir a la casa después. No, para, ¿quién tiene el arma? ¿Quién tiene el arma? Yo. Bueno, entonces entre dos vamos a robar y otros vayan a... ¿Pueden ir a cultivar o no? Pinta, sí, 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 me vale. ¿Pinta esa? Bueno, dejame en algún lado. Ok. Y nada más informo, estamos en el casino y vi una moto muy extraña pasando por aquí, hermanos. ¿Por qué extraña, bro? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te hizo? Bro, pero ya, uno ya le tiene miedo a las personas, bro. Calme, que no es cierto, bro. Sí, sí, pero... Yo todavía sí. Más si no tiene arma. Estaba recagado el Diggity Duck Dog. Sí, boludo, que feo el sonito de la radio. Al principio estaba peor, pero después te he escuchado tantas veces. Te quema. Voy a cambiar el auto. Moto, moto, sale moto. Oh, justo un médico. Ah, 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 te necesito, médico. Tengo solo la Nemesis que está re quemada. Nada rápido, encabecí el apoyo a cabeza. Me asume a hacer eso. Entonces, yo manejo y vos bajás. No, vos querés manejar. Creo que el que apunta tiene que ser el que maneja o no. No, no. Afirmativo 10-4. No me bajo reviso. Tu apunta siempre es de la moto. Ok, ok. Estoy hablando por la radio. Qué pelotudo que soy. Déjame, déjame ganar la moto por si acaso también antes. Dale. ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho. Uh, mirá, ahora me hago más revista cuando uso la radio. Niño, niño. No tiene ganzúa, no tengo. Mira, niño, niño. Tengo una ganzúa. Estaba chamullando por el celu, vos sabés. Estaba en whatsapp. Pero no me diste nada. Sí, amigo, te di una ganzúa. Ah, no. Cantidad inválida. Te di 200 ganzúas. Voy. Edi. Ah, pero tengo que manejar yo igual, ¿no? Sí, sí. Tengo un auto regalado. ¿Dónde estás? ¿Pero vos no tenés arma o sí? Vamos, vamos, vamos. Yo les hago la segunda de la moto, boludo. ¿Dónde están? Ok, dale. Estamos derechito al garage central. Pasame Ubi y vamos. Un pará que está re duro, Franceschi. No se puede subir a la motora. A la mochitrón. ¿Quién te preguntan mal de esto? Uy, mira, 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 dale, dale. No, no. ¿Pero vos decías esos? ¿Cuántos eran? ¿Eran unas EBA? Sí, pero eran dos. Estaban comandando a todos. Capaz que se paran de mano y yo solo tengo arma. Escuchame. ¿Dónde estás, pelotudo? Javala por la radio. Ah, cierto. Pasame vos, Ubi, pelotudo de mierda. Si vos me dijiste que tenías unos ahí. ¿Dónde estás, bro? Párate, 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 párate. Párate, párate. Mira, ey, ey. ¿Cuándo mis diez mil pesos? Mira, conseguíme una dicha, pué, bro. ¿Una de estas? Sí. Ya yo tengo dos, ¿no? Conseguíme una. Ah, y están cuatro. Linda remera. ¿Cuánto me la vendés? ¿En sucio? Ah, no, en sucio, 23 mil. Dale. ¿Va? Ah, re. Lo compraban re fácil. Déjame que tengo que subir a buscar las lucas para ir a Paleto. Pero dale, 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 dale. No, 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 no. ¿Dónde nos vemos? Pásame tu número de... ¿Cómo quieres, blanco? Es que no tengo ni tu número, no tengo teléfono, marico. Che, yo... A ver, pará, pará que creo que tengo... Ah, no, 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 tengo acá. Aguantame aquí, aguantame aquí. Aquí mismo. Mirá, compa, vamos a hacer esto, vamos a hacer un canje, un canje. ¿Vos me das la pistola? Y yo te doy un encendedor, ¿qué te parece? ¿Y este? ¿Y tú crees que yo soy idiota? Papá, yo soy más inteligente que tú. ¿Qué tú crees? Yo soy más tigre que tú. Ah, mamá huevo, ¿qué estás buscando, mamá huevo? No, mamá huevo, no. A mí me traes tú... A mí me traes lo cual, yo te doy la pistola y ya. No, venga. Está bien, entonces mirá, un precio amistoso, en vez de 23, 2 lucas. ¿Qué te parece? No. Dale, tigre, dame 2 lucas. No. O sea, digo 2 lucas porque vos me das la pistola y encima arriba 2 lucas. No, para mí te conviene, rey, es un negocio. No. Más el negocio, más el negocio. Dejadme que vaya a buscar la plata para allá, para el paleto y bajo, rápido. Dale, ve, ve. En dos minutos de aquí te busco en garaje. Dale, búscala. Dale, rey, subí, dale, vamos a buscar la lucas. Dale. ¿Cuántos tienes? Bueno, gente, no salió, no salió negocio. No, no lo robé porque es amigo de este. Che, ¿y de dónde lo conocés a ese vos? Yo y que, yo y que papalete, será policía también. Están todos renegados los polis. ¿Y qué onda con estos dos? Lo trataban mal ahí, eh, parece. ¿Eh, Eddy? ¿Qué? ¿Qué onda con estos dos? No, no, esos son compañeros de acá, de Ryan. ¿Y qué onda consiguen? Nos venden una, a 23 en sucio. Listo, vale. ¿Conviene? Creo que yo traigo 23, creo que yo traigo 23. Tiene que revisar mi coche, bro. Necesito nada más dinero para sacarlo. Solo tiene uno, muchacho. Bro, ¿qué darte la tuve, hermano? ¿Qué onda? ¿Eh, Eddy? ¿Dónde estás? Estoy siendo a mi casa, amigo. Bueno, escuchame, hay que hacer una paradita en la droga. Venite que tenemos que hablar algo. ¿Cómo, cómo, cómo? Una paradita en la droga. Tenemos que hablar algo. Ok, van, acá me quedé. Agarro el dinero ese y voy. No, mirá. Mi otra Nemesis. Negoción, jefe. ¿Cuánto tenés, jefe? Escuchá, vénganse para la droga y que... Girame la gasúa. ... se vaya a la moto a buscar eso. ¿Tenés llave, no, Ryan? Sí. Pasa que le pedí a Paquito Yajete, pero... Paco no, no vende. O sea, tiene un par que compró por mayor, pero tipo para los de su seguridad. No más. Y ya me vendió un par de veces, tipo, ¿no? Pinta a buscarla por nuestra cuenta. De la Tomocholand, brother. Yo creo que esa es la mía, ¿oíste? ¿Cuál? Esa sí es la mía. ¿Está estuñada, Eta? ¡No! ¿What? Amigo, me agarraron convulsiones. ¿What? No entiendo nada, brother. Me asusté. Creo que ni se arregló. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Qué? Dime, a buscar. Se jodió la moto. ¿Se jodió la moto? Pásame tú, Vigale. Chupapija. ¿Eh? ¿Pudiste agarrar la plata? Ahora veo que ninguno lo da a agarrar la plata porque uno pensó que la agarraba el otro. ¿Pudiste agarrar la plata? Sí, sí. Estoy en la calle de abajo de esa. La paralela abajo de esa. Ok. No sé qué paralela. Broma, despacio, cerebrito. No fui a la universidad como tú. En el patio de tu casa, abajo. En la calle de abajo. No fui a la universidad como tú. No fui a la universidad como tú. Eh, bros. Tengo una mala noticia, hermanos. ¿Qué pasó, racataca? ¿Cuál era que les dije que tenía mucha mierda, bro? Sí. Parecía el dueño de la mierda, bro. Jajajaja. Jajaja. Bueno, Flana. Te escucho. Salud, brother. Sh**t. ¿Te explica bien, hijo de puta? No entendimos nada. ¿Pero qué no es tuya? ¡Pero pícate la concha bien de tu madre! ¡No estoy diciendo que es la mierda, hermano! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vení Ok Vamos para casa un segundo ¿Para dónde? Mira, pero déjame ir a buscar la vaina Escuchame Hago para casa, les tengo que contar algo Pero sos pelotudo, no hiciste venir acá y estábamos en la casa, chupapija Bueno, hay que ir a buscar más, vamos para casa Bueno, bueno, lléganme rápido para que la gente entra a buscar la otra Mira, dime extraño y misterioso que jamás había visto Dejale esa moto, dejale esa moto y vamos para la casa Con bandana Listo, subite, vení Me dan, subo ¿Qué onda, compañero que jamás había visto? Andate en esa... Me dan, subo, me dan, subo Dame, no ¿Qué? El paquito no vende fierro, 20 lucas ¿20 lucas sucio? Sí, vamos a llevar bastante así y compramos varios Uh, viene ahí, viene ahí De una Está encima de la cabida, listo Pero para que lo digo por la radio así escucha a Ryan y no compra la de 23 ¿Puedes venir aquí al garage, bro, a reparar mi coche, hermano? Bancame que tienen una sequen Termino de esto y voy Estoy yendo a buscar algo a casa para hacer un trámite Man, esa moto no era mía Yo no tengo nada en la bocilla para prenderla Mejor que no la prenda, boludo, que no haga eso Che, pará Ryan, no compres nada todavía ¿Cuánto tenés? ¿Vos tenés fierro o no? Vamos a comprar tres por hora 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 Ahí en la casa, boludo Porque estamos con una ganzúa prestando Ah, cada rato Sí, no te contestaba ¿Me escucharon lo que dije, muchacho? ¿Entiendieron lo que te dije, putas? ¿Entiendes lo que te digo, bro? Nada, hermano No, no, lo que yo estaba diciendo es que alguien, si puede, compre, ¿cómo se dice? Ganzúas para dejarla acá en el inventario, porque no hay ninguna Yo traigo, yo traigo seis, este... Yo traigo seis, este... ¿Vasculas, bro? ¿Qué me pediste, hermano? Ah, cierto Cierto, igual yo tení llave, creo, de la casa O veníte con alguno que tenga llave y abrí y guardá todo acá ¿Qué decís, vos? Vamos a comprarle tres Decíle a Ryan que venga... Amigo, soy el único que está remugati Decíle a quién A Ryan Que venga, así tenemos uno para cada uno Dale Y ya estamos Y ya si conseguimos la cabida con él, ya está, listo Cerramos con él y... ¡Nos vemos! Pará, Ryan, ¿seguís sin celo, hijo de puta? Sí, sí, sin celo, sin nada No puedo desprender la moto, no tengo la ganzúa Uh, bueno, ¿y dónde estás? Estás en la droga, ¿no? Bueno, íbamos para ahí Sí Tengo que ir a la tool, bro Aquí, al sur Mi coche ya no arrancó, hermano Bueno, más una cosa Uh, bueno, pará que nosotros tenemos que ir a la droga ahora A cerrar un negocio, rey Eh, ¿no tenés un cara cerca ahí para agarrar algún coche? ¿O alguien no lo podía buscar? ¿Que está al pedo? Estoy esperando... Desjuagarme para... Para poder hacer todo Uh Uh Listo, ya me prestan un don al subo para prenderlo Sí, gente, sacó la plata a Arguello Pero el iba a Arguello y en realidad no es Arguello Es Marco, pero bueno Yo lo conozco como el colorado puto No es mi culpa que ahora se haga negro Ah, está el pelado carneta ¿Cómo va, señorita hermosa de la vida? La amo mucho Hola, ¿cómo se encuentra? Un cañoncito de azúcar No la conozco, pero si él dice eso lo voy a repetir No, ¿cómo cree? Está hermosísimo hoy, esta noche, señorita Me gustaría frotarle los pezones con la radio ¿Y por qué le dice algo así a alguien que no conoce? No entiendas Con la frecuencia 69 Es que a mí me enseñaron así mil disculpas si mis tácticas de chamuyo no son las adecuadas, doña Doña no, por favor, señorita Está bien, Gertrudis 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 ¿Pase Nubia, hermanos? Estamos a la droga Dale, ponle la hermana Escuchame, mandale un mensajito al muchachito a ver dónde carajo está ¿Lo tenés vos? ¿A quién? Muchas gracias Al pelado Hablando de Roma ¿Puedo hacer los enero? Sí, sí, muchas gracias No, no, no Ahí viene el pecho calavera Mira, dime pecho calavera Ah, no, ese era yo Mira, dime Paco Mira, dime Pakistán ¡Pakistán! Venga, Paco Los palos, los rifleros, los rifleros, los palos, los palos, los multiplique ¿Sabes lo hace con qué me pasó hoy, Calvo? ¿Qué te pasó? Lo vi a ese que está ahí parado en la puerta, ¿viste? El musculoso Sí, más o menos Sí, sí Hay seguridad nuevo Y estaba quieto ahí, ¿viste? Pensate que era un... Y yo ando vendiendo... Yo ando vendiendo media, ¿viste? Y no me compraba Yo pensé que, ¿viste? Andaba mal la ciudad Y lo empecé a cagar palos Y lo dormí Es que reparece, reparece A veces yo también me lo confundo Lo dormí porque encima estaba quieto, o sea Pero bueno, se lo mereció, ¿no? ¿Dónde está tu pandilla? La albina sardilla, la crew ¿El machete también? No, machete no Machete es tuyo, si no ¿Qué es eso? Y pero viene para acá, por eso Y pero a machete Es de la flea, olvidate Hoy le salvé la vida duro a machete, ¿eh? ¿Sí? Y a mí también Y a mí también, ¿eh? Estás superhéroe hoy, pelado Hoy me salvaste la vida, tan fuerte Escuchá, pelá ¿Qué pasa? Soy el pelo No, ¿qué onda con machete, amigo? ¿Tiene un marcapaso? Sí, se está muriendo ¿Cómo se nota que le salvaste la vida? No me la conté que le pusiste el marcapaso Le puso un marcapaso ¿Qué más necesitan, muchachos? Soy el héroe de la ciudad Eh, necesito, necesito revivir a mi abuela ¿Puede? 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 Dígame que sí Obvio que puedo Barra mi, revive a la abuela Gracias, abuela Ahora la volveré a matar con más gusto Muchas gracias, ahí vengo Eh, ¿qué te iba a decir? Lo que me dijiste Uh, el marcapaso, joder Gross, estoy aquí en la groba ¿Tú los espero, polos? Eh, lo que me dijiste trajero Hay que tener cuidado con la radio, entonces, boludo O sea, ¿estás escuchando lo que me están hablando por radio? Sí, te dijeron Eh, bro, aquí los espero Estoy en la craucho No Mi nombre es... Ya, tirá toda la infratera Che, si este está muerto, ¿lo podemos rematar? ¿Por qué la tienes en la mano? Eh, dígame que... Que... Dale, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Para que te deje de escuchar, eh Ahí está, lo que me había dicho traje por tres Ah, pero pelotudo, me pediste una ¿Qué pensás? ¿Qué trafico arma yo? ¿Qué sé yo? Si tiré una, capaz que tené tres Ah, pero sos un pelotudo, vos, argüello dos Mira, pero deberías, ¿oíste? Ok, tres necesitas... ¿Tenés sesenta lucas? Sí, sí, tenemos sesenta lucas Pasa que a veces se pone tímido, ¿viste? Ok, eh... ¿A quién se las tengo que dar? A machete Me tengo que pegar una piña en la nueva, bro Dale, argüello, la concha de tu madre ¿Qué es que te descuarticemos vos también? ¿Te saquemos la cabeza y nos comamos tus pulmones? Che, para... Para, para que no puse de fondo de pantalla una foto que... ¿A quién se lo di? No, se lo di al machete Machete, pasa eso porque te apuñalo Pasa... Machete Machete Dale, machete Que está pintado de corte indígena Corte fan del mundial del 2010, dale Mira, Eddy ¿Qué? Agarra aquí esto que llovió seco entonces Listo Bueno, vení... Vení vos Dale Che, para, vamos a tener que llamar uno de los pibes Porque yo... Yo la mierda tengo encima, eh No, 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 no Hay que guardar ese dinero, viste Ok, lo guardo Escuchado, tráemelo al brotame Ah, sí, estamos los tres Olvídate, camino de reganste Mira, ¿tú sabías que cuando tú vas... ¿Tú sabes para qué funciona el musculito Z? Perdón, C C, no Y son... Una maceta, una semilla Y siete Claro, claro Y veinti... Ah, sí, lo sé, lo aprieto siempre Y siete y siete, ¿verdad? ¿Siete? ¿Y eso? ¿Diez? Como te he visto que ABC te voltea con el maos para mirar para atrás Sí, pero eso es cuando estoy quieto, quieto No sé por qué lo hago O sea, cuando no corro peligro hago eso Como ahora Por seguridad Que me hizo todo rapidísimo O sea, con el permiso de las armas Todo y así que... Me encanta Algo así necesito Me gusta Perfecto Entonces déjame ver si mi primo puede Sí, sí Si puede hacer todo al toque Yo hablo con Paquito y le digo, ¿eh? Necesito gente que tenga el permiso de armas ¿Qué le pasa, Machete? Che, pará ¿Hay alguien adentro? A ver, un segundo No, la pistola esta me la dio Ryan, amigo Es de Chali A la mierda Reca, chaca, toma, toma Métele al finí Arrapa, papapa, papá Ponte el bikini Mago, tofretos, freca Pa guayarte en zambini Un diagolte o más con el yuneric Pará La música Che, Paquito, ¿no estabas acá? Saca la bicha Eh, no ¿Pas qué mierda entregués? Soy un pelotudo yo Encima que tardo un día En cruzar la puerta En cruzar el pasillo Ahí está Che Hablame Eh, vení La pistola hay que dársela a Chali, ¿no? A Diggory Duck Porque Acordate que Chali te dio su pistola a vos Y vos me la diste a mí Ah, hay que devolvérsela Claro, claro Decirle eso a Marcos Con el racataca, toma, toma Métele al finí Rapapapapapante piquini Pero ya, ¿cuántos te están comprando? Tres La de Marcos La de Chali ¿Cómo puedo conceder mis antecedentes penales? Tienes que ir a camisaría Y preguntar por su antecedente ¿Qué onda? ¿Dónde andan, boludo? En la puerta de la Grove Venite para acá Voy por ahí Voy por ahí Voy a encontrarle cosas ¿Sabés lo que pasa con Chau? Repárame el auto, porfa, mío Uy, uy Pero tráelo para acá Y no te bajes Y me subo yo Y nos vamos a un lugar más oculto Para que no me vean todo mascarado Repárame el auto Yo estoy hablando como si la gente no me escuchara Que es pelotudo que soy Cierto que ahora la radio se escucha Uy, para, para Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Me tengo que sacar la radio de la mano, boludo Soy un encarado A la tienda que está atrás ¿A dónde va, amigo? Tienda La que estaba atrás, boludo Oh, bueno Vamos a esta, vamos a esta Es Julio Voltio Mac con el John Eric No, 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 no Yo no te la puedo creer La mala leche que tengo ¿Por qué mierda soy blanco, loco? No, compadre Yo no te la puedo creer Pero ni en pedo, rey Ahí está, ahí está ¿Dónde nos juntamos, boludo? Persevera y triunfará, dice Obama Mi carro está por explotar, hermano ¿A dónde vamos? No tenemos gasolina Y tú tienes 23K sucio Haga mi casa Haga mi casa Sí, sí Decime, bro Nos vemos en la casa, muchachos Vayan para ahí Pensé que me iban a secuestrar, amigo Por eso activa la radio Estos en una moto, bro Uno de azul, bro Eso también me asustaron, ¿no? Sí, sí, amigo Me habló, me dijo ¿Me escuchás, me escuchás? Pensé que me iba a romper el culo Me hizo lo mismo, bro No, 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 no Mira, estamos en la bomba Donde Chalías un carro abandonado Yo por la duda Por la duda Manejo y saco el arma Si hay que se le pinta a uno Ah, chau, estaba en la secuencia Ahí te estaban cargando Era hasta al lado de él Y para la lado Brother Si vio a alguien sospechoso Abre fuego, ¿sabes? Abre fuego ¿Cómo le voy a abrir fuego? ¿Con mi barga o qué, hermano? ¡Shit! Tirale un lechazo Bueno, la verdad Pensé que no iban a robar eso Lo que estaban ahí ¿Sabe dónde es? Era para atrás, ¿eh? Pero, ¿estás viendo cómo están siguiendo, Rey? Sí, sí, sí ¿Qué crees que lo lleve para la casa? Es verdad, es verdad Arranco para el tiro ¿Tienes arma? ¿Tienes arma? Che, no se le ocurra sacarse la máscara Váyanse, váyanse Váyanse de la casa Y no se le ocurra sacarse la máscara Que vimos unas motos sospechosas Escuchemos, ya tengo tres encima Los veo en un rato Me retiro de la casa Pará, no vea a nadie ahí Si no vea a nadie Queda, entren, entren O sea, bajate el auto Y entren en la casa O sea, no hagan No puede, no puede entrar No, listo, dale Está, entra Che Una cosa Nunca entren a la casa por atrás Porque se van a quedar en el limbo Che Amigo, me estoy cayendo a cada rato Che, nunca entren a la casa por atrás Siempre entren por la puerta delante Y aunque salgan atrás Vuelvan a salir por la puerta delante Porque si no se van a caer todos al limbo Vale, bro Me ataca que peguen al limbo Oh, shit, bro ¿Era zorro? ¿El que estaba ahí conmigo? A mis males, hermano Yo te agarré la secuencia Boludo, yo nunca supe Cómo es el PJ de zorro Porque siempre se lo cambia, boludo El corte, el pelo, todo Entonces Siempre lo veo con máscara ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? ¿Dónde están? Listo voy, tengo dos fierros para darle ¡Oh shit bro! ¡Buenísimo hermano! Hay que darle una chally Cuando necesitan Me encargo, yo ya conseguí contacto Listo, consigo ¡Perfecto! ¡Bue! Ahora voy a ir consiguiendo más Bueno, sin eso que hay gente ¿A la casa tenemos que venir con máscara o sin máscara cuando venimos? ¡Con máscara! Que nadie sepa de dónde estamos Esta casa debería ser sin máscara Claro, para mí es sin máscara Es momentánea Pero déjame entrar ya, bro ¡Buenísimo! Másercrees Amigos, te invité como 50 veces Ah, ahí está, ahí está Ahí pode ver Ahí puede ver Chally ¿Cómo podés estar tanto tiempo en cuero hijo de ¿En...? ¿Rengo hijo de puta? ¡No fué todo lo pitanLO! Amigos es que no sé bachos Me están RCGANONO a mí, pa Estoy consciente Pero bueno Vivo Rengo el puto, ¿verdad? Amigo, vivo Rengo, ya lo acepté, compa Me cuesta ver así la barrita llena Pero bueno, todo peor A ver, a ver, bros Tengo unas buenas y malas noticias, bro Cuente, cuente, cuente La mala es que la mierda es de los balas La que tenía en el carro Y la que se llevaron en las luces rojas Y ya me la pidieron ¿Se las doy o no se las doy? Sí, dásela No estamos en el momento para buscar el amigo con nadie Si usted debe, pague Y si te piden trabajo, dile que la vas a chantar por ahorita Que no quiere Quiere andar malos pasos Que estás ahí en la droga y no la quieres cagar Escúchame ¿Dónde están? A ver, hay otro ¿Alguien quiere macetas, bro? Bueno, ¿quién necesita un fierro? Yo, bro, pero yo soy el último, hermano A mí me las hace hasta el final Cuando yo soy el último que tenga armas, hermano Vos tenés armas Vos, Eddy, ¿tienés armas? Yo tengo armas Yo no tengo Eddy tiene, yo no tengo El niño tiene y le falta a Charlie si o si Porque Charlie nos dio la de él Así que Charlie si o si Toma Charlie y toma... Y la... Si sobra alguno sí que sea para el nene, bro Que sea para el nene Yo no necesito... El nene tiene y la próxima es para ti Ahora consigo Solo falta el digri, ¿no? Ahí me la diste Porque no me llegó nada, boludo Sí, fíjate que es diferente Tenés que agarrar el arma Mosculito de usar Y ahí le ponés las balas Dale, bro Sáquense la máscara Para entrar a la casa Tipo, traten de venir lo menos... Lo más normal posible a la casa Listo Ahora lo que puedo hacer Es comparar a tres armas Anda, puedo tener tres encima Y después la reparto Ni medio nada, boludo O sea, no tengo nada A ver, esta arma ¿Quién se la doy, bro? A mí me dejan el arma estacional Sí, me la diste Se la dio Pásamela a mí, pásamela a mí Ya está recargada, hermano ¿Ok? Listo, tienen 50 balas Cada una en su arma Úsenla bien Escuchame, vamos a hacer una cosa ¿La tienes, bro? Joya, joya Dale, bro Yo soy el último que debe tener arma, hermanos ¿Cómo le comete el color, compa? Barra tinta ¿Qué dijiste, amigo? Vamos a juntar hasta mañana A tratar de juntar lo máximo posible Yo hablo con este Y traemos todo lo que pueda O sea, de verdad Voy a cagar, lo siento Voy a cagar Con permiso Vamos a vender a dos manos Dale, una Y una vez que tengamos Traigo otra Che, ¿y por qué no vamos comprando ya? De nada, bro Ya que somos un montón Se acaba de ir a... Ah, para ir a comprar una maceta y eso Sí, sí Ah, vamos ahora, boludo Ya que somos un montón Él estaba ocupado Después de ahora Bueno, dale ¿En cuánto tiempo... En cuánto tiempo... Sí, dame ahí para yo comprar maceta y kit de eso ¿En cuánto tiempo se crece y se cultivan? En... Al toque En 10 minutos No, ¿qué 10 minutos? Un minuto, boludo Mal Tres minutos No, no Tres minutos no Dos, pónile Ah, una recta Se re negociaba los minutos Bueno, vamos Vamos a televerte a todas las plantas Vamos Vaya, vaya, vaya Yo tengo Yo no tengo Yo tengo Dos semillas y una maceta Un par de fertilizantes Guardo todo lo que tengo Guardo todo lo que tengo acá en la casa Y... ¡Eh, bro! ¿Trae papel, hermano? Creo que no hay papel en el baño ¡Shit! Te limpio, te limpio con la lengua Cambio y fuera Mira, nadie tiene nada para comer ¡Jajajaja! No tiene nada No tiene nada de comer antes de que te vaya ¡Tranquilo, bro! Comiste girasoles hoy, ¿eh? ¡No! ¡Oh, shit! Rayo, ¿me escuchan? Te escucho ¿Ves? Todo para el aro A los compas hay que tratarlo bien, Rayo ¡Tranquilo, perro! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Van a querer las... las... este... Las balanzas o qué, hermano? Eh, ahora, después... eso para después Primero hay que... plantar todo Vamos, todo para la ro... ¡Ok! ¡Vamos! Movimiento ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡No! Para la ro... Así... les vendo todo Eddie, ¿me puedes arreglar mi coche, hermano? ¡Sí, sí, sí! Me lo estaba pidiendo hace rato... Dale, ahí está rato Che, todos a la grow así cargamos... Todos a la grow así cargamos lo más posible en los baúles de los autos Pero... pará A ver... ¿Qué auto hay? Yo traigo... Yo traigo... Yo traigo... Yo traigo... Traigo... Trece... trece macetas... ¿A dónde? ¿A dónde tenés trece macetas? Ah, dejá todo eso... Todo lo que sea maceta... Y dinero sucio... O sea que... O sea que... Pero si yo no tengo... No tengo llave, hermano... No? No? No, hermano... Bueno, pará... A ver... A ver... A ver... A ver... Entrada... puy... Uhhh... Aaaaaaaah... Uhhhh... Gente... Lo que... Lo que se va a venir es una idea muy buena que tenemos... O sea... Ya se la deben imaginar pero... Hasta no concretar al cien por ciento de la idea y todo ellos, no lo voy a decir yo calculo que mañana ya hacemos la presentación muchacho así que portense bien y mañana arranquen el elestream porque se va a venir un rico 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 ron brother en entrar a digridak hijo de mil puta está en un cumple digridak que entrás que entrés a la casa cara de verga no puedo entrar hermano escuchen yo estoy acá en la drogla se espera estoy tocando bro te estoy imitando es con la musculito g lo siento bro lo siento este pendejo en estos momentos guau voy a irisak down bro tú que sabes puta entiendes lo que dices hermano tú entiendes lo que dices picha pared no me deje entrar para que chaleco tampoco que estamos tan tryhard todavía cuando hagamos cosas tryhard ah para que te tengo que dame girame todas las cosas giramela bro pero pero esto yo los compré por accidente en la grow shop bro te las vendo no no te creas son para la casa hermano vienen de mi cuenta ah ok 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 te la compro no bro van de mi cuenta van de mi cuenta bro ok eh tengo las las seis este como se llaman tengo las seis este cosas adentro del coche bro solo puedo cargar dos y vos trabaja vos trabajas en la grow bueno cuánto cuánto son 16 macetas como acá el doggy me vende 16 macetas cuánto cuánto es que no se las estoy vendiendo las estoy dejando para la house bro ah si ah entendí que me las vendía si hermano no hermano te di también un agua hermano y pero yo quito no jemand bebede en el espacio full ¿Las tenés ahí? Sí, bro, están en el carro, son seis. ¿Y por qué no me las diste al mismo tiempo, bro? ¡Carajo, verga! Te metiste en la casa y no me dejaste decirte, bro. ¡Pero la hubieses cargado, brother! ¡La hubieses cargado, brother! ¿Qué por qué solo puedo cargar dos, hijo de tu puta madre? ¡Shit! Ah, bueno, pará, pará. Vos, Ryan, vení que te da dos básculas, a mí dos y a él dos. Así hacíamos una entrada y fue, y guardamos todo. ¿Por qué mierda hablo por la radio? ¿No me diste nada, me pa? Ahí está, hermano. Charly está viendo la tele, gente. Dos. Es verdad, amigo, qué colgada, hijo de puta. ¿Cómo no lo voy a arreglar? Ahora sí te arreglo la nave, racataca. Pero no me hagas de entrar, hijo de la chingada. ¡Uy, qué pelo! ¡Franchequi, invítalo al Niggi! Al Diggiri, Diggiri, Duck, Dog. Que tiene que entrar, así guarda sus básculas. ¿Qué hay, bro? ¿Dispararon? ¿Escuché el disparo, bro? No, creo que fue la puerta. ¿Está todo miedo? Sol Diggiri, ¿eh? ¿Qué, bro? ¿Qué estoy, hermano? La llave. Sí, después le doy la llave. Eso no es tan importante igual. Era solamente para guardar eso. Y si ya no tiene más que guardar, se va a poder reparar. Che, tarda una banda a reparar el vehículo. Igual está guano porque tarda lista, pero... Tarda bocha, rey. ¿Qué onda? ¿Plantaron ya algo? No, no, todavía no fuimos a comprar. Yo te iba arreglándolo ya. Ya, droga, esperando. ¿Ya compraste o hablaste ahí para... Ah, no, si vos vendes. No, estoy esperando a que vengan ustedes, boludo, para venderles. Y tú listo ahí, ahí estamos llenos. ¡Ey, bro! Yo también quiero venderles. ¡Shit! Te necesitas más dinero que tú, puta. ¡Ah! No, no. ¿Los ven a Groove, bro? Ah, es que vas a cobrar la misma plata que vas a invertir, mamá huevo. Te queda precio... Precio real, precio tienda. ¡Ah, Dios mío, bro! ¡Ey, yo! Ah, mío, me estaba arreglando el autito. Pero qué capo que sos. La concha de tu madre. O sabés que mi madre tiene la concha reabierta, jefe. Olídate con razón. Tremendo capo tan grande, hermano. Viste, para que salga este cerebro... ¿De genio? ¡Subite, de puta! Manga, que estoy todo cogido. Es muy graciosa la voz de Charlie. No sé por qué, amigo, hombre. ¡Aaah! Y ahora, dale. ¡Uh, amigo! ¡Sí, miedo! ¡Ahora, dale! ¡Hasta que se rompa el suero! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esta atajo, Rey! ¡Uh, no me la conté! ¡Para que me pongo el cinto! ¡Oh, qué te parece, Rey! La tengo re clara, ¿o no, jefe? Puede ser, copa, puede ser. Se están haciendo una tienda ahí. Puede que sí, puede que sí. Vamos a que hable a tiro. Igual la radio ya no está tan... No la están sobreusando así. Nos fuimos tra, bajando, tra, bajando, tra. Estamos acá en la droga, ¿eh? Con Charlie y con Ryan. ¡Ah, déjame, bonito culo, negra! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¿Quién me vende, entonces? ¡Uh! ¡Viene ahí, guacho! ¡Ponelo Teletuby, Rey! ¡Ponelo Teletuby, dale! ¡Uh! ¡Amigo, mira eso! Dale, ven, dame. A ver, ¿cuántas necesitas, hermano? Treinta. ¿Cuánto? Treinta. Treinta. ¿Treinta qué? Treinta de todo. ¡Oh, shit! El tope de todo. Pásame. Pásame el dinero, bro, porque no tengo ni un quinto, bro. ¿Cuánto es? Son... A precio de tienda, bro. Son... Cinco semillas por tres. Son... Son... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No sé matemáticas, hermano! ¡Dame un segundo! ¡Aaah! ¡Qué bien que hace el negro drogadicto, amigo! ¡Qué bien que hace el negro drogadicto este! ¡Che! ¡Marcus! ¿Estás? Son... 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 150, bro. De semillas, 150 de fertilizantes, 150 de aguas puras y 150 de macetas, bro. Son 150 por cada uno. Pero... ¿Cuánto es, hijo de puta? ¡Oh, shit! ¡Te estoy diciendo que soy malo! ¡No fui a la secundaria! ¡Che! ¿Qué onda con Marco, boludo? Son tres lucas. No, pero no son tres lucas. La otra vez compré todo y no eran tres lucas, boludo. Y cada kit te sale 100 pesos, boludo. Pero no me está... No me está comprando kits, hermano. Me lo está comprando por todo por ser parado, bro. No, pero kit... ¿Qué es un kit? ¡Ah! Los kits son... 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 Una maceta... Un... Claro. ¿Cómo se llama? Bueno, dame kits, entonces, por así decirlo. Treinta kits, boludo. O sea, eso es lo que quiero plantar. ¡Claro, boludo! ¿Qué... ¡Hijo de puta! ¡Qué entendí! ¡Hijo de remín! ¡Punta, negro! Entonces, lo que te digo... Tu sucio trasero va a quedar en el medio de la canta. Mira, dime, Pechu. ¿Me escuchai? Te escuchoi. Oye... ¿Existe la posibilidad de que me puedas venir a buscar? A ver que estoy... Me acaban de secuestrar y estoy en medio de granada. ¡Ah! Tranquila. ¡Pero dame 700! ¡Pero tú, dale! Eh... Yo estoy en un super ultra trámite ahora. O sea, si estás bien y no estás en peligro de extinción... Si te puedo volver otra... Digo, te puedo ir a buscar otra persona mejor. ¡Dale, dale! Ya, bueno, cuídate que te vaya bien. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Perkinay. Nos revimos. ¡Dame 700, dale! Perkinay. ¿Se escucha el tema que hay de fondo? No. ¡Dale, pelotudo! ¡La hiciste re larga! ¡Decime vos! ¿Cuánto es todo lo que tengo que comprar? ¡Ahí le dice 700! ¡Ahí le dice 700! ¡Ahí le paso! 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 ¡Mentira! 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 ¡No, perro! ¡El lady es un caballero! ¡El lady le chupan huevos los niños, las mujeres! ¡El lady es el hijo de puta! además hay cosas que sé o sé que capaz que no me... pará Charlie que te faltó algo pelotudo vení ahora sí, andate, chau Ryan, ¿todo bien? negro, ponete un tema mientras yo vendo Ryan Ryan, ¿todo bien, hijo de perra? todo bien, todo bien, me copio vamos, usted ya está para arrancar los tiros les ayudo a cargar mi coche, hermano les ayudo a cargar mi coche y dejamos todo y yo ya me voy a dormir, bro dale, bro ¿ya me viste todo? hush toma, te giro a vos todo dale tengo ahí un par de cosas yo también muy, 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 chau pero bien, ¿verdad? ahí está, ahí te di los siete listo poné todo, todo, fertilizante, todo sí, 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 sí ¿qué onda el porteño? acá andamos, perrito bueno, que vale la cacho ven a ver, ¿no? oh, sí oh, sí girame otro, otro skits dale, dale, dale dale, dale dame los skits pasamos, si te siento rotamos crecemos cortamos te pasamos los skits a mí, bro enrolamos enmoñamos fumamos quemamos nos vamos a dar ese bro se metió una ¿qué es eso, qué, hermano? dime tú que no querés o sea, que yo siempre lo toco por los codos, mamá, huevo bueno, callate un poco porque te iba a volar la cabeza a la concha de tu madre no la volamos todo, mamá, huevo pijo oh, shit oh, shit oh, shit headshot boom 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 bueno, ahora no se pueden quejar eh, pasa algo no quiero a todos los tiros no se puede quejar a nadie boom 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 occasionally no sea serio, bruto tenés siete boom boom ta 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 anda para el hospital chali, maldita sea chali, anda para el hospital, hijo de mil pita pero amigo, es el pedo que vaya al hospital bueno, aquí le tengo que dar el kit ahora aquí le tengo que dar el kit a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí, a mí a todos, a todos bueno, vamos a hacer eso, cada uno vale, que no me den la plata toma yo sí, pobre, no tengo ni teléfono ni radio imagínate ¿cuánto te tengo que dar yo? ya me diste 7 kits ah, pelotudo, vení para acá dale, dale 800 y yo le paso 600 porque tengo 600 en efectivo porque todo el mundo llama Frechek ¿quién es el Frechek? yo lo quiero conocer ahí te pasé, compa pero lléte porque si no, va a pasar algo que se cae la balanza que le defiendan el amor no me la conté, que se cae bueno, ya tenés todo vos toma que te tengo que dar ¿700 está un kit o dos kits? no, no, 7 kits 7 kits, pelotudo yo te hice 600 kit Butoki listo, vos tomatela Rian, bruto ahí está, listo ahora te giré otros así que ahora pasame más kits claro, claro, claro a mí también, compa no te hagas el pelotudo dale, echar a la mierda no, bobo si Paquito dijo que podemos podemos guardar en un auto si tenemos hasta lo que entra en el auto a ver, bros estoy dejando todo mi capital en esto hermanos, espero que salga dinero será el orto la gracia a la plata obvio, compa esto de inversión compa, esto de inversión yo lo sé, hermano yo lo sé pero ahora sí ya me quedé en cero si me pasa algo ya no traigo nada la tenemos la cuidando o sea, con todo lo que estamos haciendo con todo lo que la plata que tenía no te iba a alcanzar igual para un fierro nosotros te vamos a dar un fierro yo sé, hermano yo sé, hermano pero mire yo todos ustedes los veo como mis hermanos, bro y todo sea para la familia obviamente, bro la familia es la familia, negro ¿entiendes lo que digo? es muy bueno el personaje ese nivel, hijo de puta sacale dos, mi amor sí, sí, sí mate un porro upa, olvidate me compras media uy, disculpa falta 4.19 4.19 un minuto minuto 4.20 4.20 vení, vení, vení guarda vos que vos sos el único que puede abrir el caso dime tú nos lo matamos o seguimos venas hola vamos seguimos no, no, no bajate, bajate bajate y guarda todo guarda todo en el baúl tu mamá me dijo hola vecino hola vecino 4.20 jefe 4.20 mi botico alta gorila laema percibí que vendrás y no sabes no, no estoy estresado uy, mala ahí mala ahí a mí me da una pálida mejor me pongo preciosa, eh con toda la luz y un día no se verás quien tiene tanto flow como yo come mientras baila avísame cuando sacaste ya sacaste todo ya metiste porque son llenos de mierda me parece que no me deja guardar más porque no me esta dejando pasar che diggiri, esta lleno de esto? no bro, le falta espacio hermano ok, toma, mete todo esto ahi coño padre deja nada más de esto, prepara lo mio bro porque no puedo hacer nada dale, metelo tuyo 420 220 320 320 320 420 420 520 620 720 720 720 820 ¡Decime! ¿Vos me puede vender verones? ¡Sí, vení! ¡Uff! ¿Te gritaste? ¡Más torcida o no! ¡Más torcida o no! ¡Más torcida o no! ¡Más torcida! ¡Más torcida! ¡Enrola tu tele! ¡Soro mira que sí! ¡No te vas a repetir! ¡No te imaginas! ¡Si es que es tuyo! ¡Si no te la ves! ¡No me lo siento! ¡No te quiero comer! ¿Está lo todo ahí? ¡Dale, bro! ¡Una bolsa de creepy! ¡Pa' con velo! ¡Enrolarse el feeling! ¡Y te presentes tu ruido! ¡Listo, ya estamos! ¡Nos fuimos, eh! ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Todo lo que me pidas! ¡A nadie le cabe un kit más en su bolsillo! ¡En su bolsa, bro! ¡En su mochila! ¡Te lo voy a dar! ¡Ah, pará, pará! ¡Que me cabe uno más! ¡No homo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Pero en el culo lo voy a tener que guardar! ¡Vos no le digas a nadie! ¡Contra! ¡Contra! ¡Uy! ¿Y este qué onda con el Puma Rodríguez? ¡A Kitty! ¡No! ¡Pocho! ¡Pocho la Pantera! ¡No! ¡No la ves a Kitty! ¡No! ¡Pocho la Pantera! ¡Yo veo tremendo tigre de vengada! ¡Tigre de vengada, rey! ¡No! ¡Desapareció Pocho la Pantera! ¡Uy! ¡Yo quiero una! ¡No me voy a comprar y le voy a poner Pocho! ¡Che! ¡Eh! ¡Vendeme un toque más! ¡Toma! ¿Qué quieres que te venga? ¡Pari! ¡Begliante! 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 ¡Raz! Me la conté que estaba el Puma Rodríguez ahí ¡Voy a la casa, bros! ¡Estoy yendo a la casa! Acuérdense de ir sin máscara, ¿ah? ¡Hermano, tranquilo! ¡No me la conté que el pasillo es re largo! ¡Rai! ¡Eh vos, Marti! ¡Nos matamos! ¡El Puma Gigliotti! ¡Más vale que sí, compita! ¡No! ¡Oh! ¡El pasillo más largo! ¡Está largo el pasillo! ¡Más largo que la mía, no! ¡Sí! ¡Hay que ser más largo! ¿Estás escuchando el tema? ¡No, boludo! ¡Vos estás re secuenciado! ¡Bueno, acercate a la tele y apretá musculito ahí, boludo! ¡Vas a ver! ¡Se pone el tema! ¡Estoy escuchando trueno! ¿Para qué va a poner tu tema? ¡Pone porno infantil! ¡Ey, bro! ¡No se atura en la radio, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, verdad! ¡Ja, ja! ¡Bien dicho, bien dicho! ¡No, porque nos manejan, boludo, si pongo eso! ¡Correte! ¿Cómo vas a poner eso? ¡Era chiste, pelotudito! ¡Nos matamos! ¡Escuchá este tema! ¡Mira lo que se viene, eh! ¿Estás viendo? ¡Nooo! ¡No anda el video! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma, que te giro 700! Ahí tenés 700, rey de reyes. ¡Bala! 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 Cancela a tres, ¿no? No me la conté que estoy cancel a tres. ¡Arranca! ¡No! ¡No, la concha de tu madre! ¡No! ¡No, la concha de tu madre! ¡No! ¡No fue mi intención! ¡Cancela a cuatro estoy! ¡Bala! ¿Por qué ahí una brownie? Pará... ¡Pará... ¡Pará...! 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 ¡Pará! ¡Pará...! 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 ¡Pará... ¡Pará...! 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 ¡Vos solo lo escuchas, hijo de p..." ¡Vendeme brownie! ¡Que está más roto eso que tu cola! Escuchame, escúchame una cosa. Yo quería... Yo quería comer ahí un 420. Fumar no, porque después me quedó... ¡Oh! ¡Son las 4 Radio! ¡Amigo dame eso, la concha de tu madre! ¡Para, para, fuera, me echaron, me echaron! ¡Llá, pelotudo, que ya te pagué, dejame ir a la casa, que te pensás que estoy al pelo! ¡Me hiciste regalentar, me hiciste regalentar! ¡Bajá eso porque te mando a dormir! ¡No, no, no! ¡Mentira, señorita, mentira! ¿Usted piensa que yo sería capaz de algo así? Y... sí. Está en lo correcto. Y bueno... Escúchame, maestro, ¿tenés brownies? ¿Qué hace, Mostra? Tengo otro que quieras para vos, espérame un segundito. ¡Apa la papuli! Para que te termine de descartar este cliente pesado y te atiendo. Agua, dame, dale agua, que la plantita se me muere, se me muere la plantita. Y ya tengo bastante vegetales muertos en el árbol genealógico de mi familia. No sé si se entendió. No vemos rey. Listo, a ver, vení, acercate, quería, a ver si te veo, a ver cómo te veo la cara. Lloro por la night, nadie se acerca y nadie se acerca a mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Uhhh, no, ya va. Dale, dale, tócate una. Tócate una de Enrique Iglesia, reina. ¿Cuál de Enrique Iglesia? Decime cuál de Enrique Iglesia. ¡Pum! No, no, tocate una de María Becerra, ve. Que la rompe la guacha. Pero con... La canto con ella porque no me la sé bien, ya. A ver. Y después cantate la de Pollito Pío. Me canto la de Bicharc. Cantate lo de Lo Bayard, digan. Mi amigo. Me la sé bien. Hola, soy Pablo. Soy Choniqua. Soy Choniqua. Soy Choniqua. Y juntos somos los bichos de mierda. Lloro por la NAC. Nadie se acerca. Y mira bien de cerca mis dais. Perdonando la is. Sin que no me dais. Esta grasa no se quita. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Vacío, perdío. Para el que cabe más frío. Confío con mi y sigo. Qué lástima pero lo sonrío. Cómo tengo que hacer. Para no llevarme tu placer. Pero hoy vuelvo a caer. No importa lo que puedo hacer. Dame triste, dime cuánto. Para que eleve mi llanto. De que me sirve tu encanto. Si al final no diste tanto. Uf, el baile más judío que tengo, mirá. Mi dolor sana mi mente. No, qué pasa, olvídate. Dame mi calor. Oh, se tira guapo y todo. Te entento mi corazón. Para que te encuentres solo. Me lleva el corazón, reina. Mucho talento. Dale, nos vemos. Gracias. Lloro por nada. Nadie se acerca. Y llevo a tirar un freestyle. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está loca la gente que pone cantar? ¿Cómo voy a cantar? Pelotudos. ¿No ven que no tengo autotune? Buah. Vea, pila, loco, dodo de frente, muchacho. ¿No me conocen ustedes? Pelotuditos de mierda. Pa' que esta verga te haga tocar el sky. ¡Oh! Ah, ahora me acostó mi tío. Se viene un terreno maldillo. Bueno, ya se ponía a reto de la canción. Hago un feed con María Becerra. De una, compa. Ustedes no saben. Ustedes todavía no están al tanto, compañero. ¿Cómo tengo que hacer Para que tu hermana Se meta un pie ¿Y? ¿Guardaron todo? Eh, bro, toma, toma ¿Te paso cosas, hermano? Dale, pasame ¿Te vas a dormir, bro? ¿Te vas a ir libre? Pasame todo antes de irte, si podés Todo lo del auto Así nos quedamos por la noche Es lo que quiero, es lo que quiero Ahí está, ahí pasé todo lo mío Lo que tenía Ahora pasame lo de él ¿De qué me sirvió tu encanto? Pero estoy pensando en el buen Eddy, bro No, listo Que bien que ganta María Vizarra, bro Mal Mira cómo se plantó esa mierda, bro ¿Ya pido todo lo del auto? ¿También me dieron? No, bro, bro, bro Guarda las cosas en el baúl, hermano Sí, yo guardé todo, guardé todo No te puedo pasar cosas, bro Yo guardé todo A ver, toma Toma, 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 toma A ver si te puedo dar más A ver Toma, toma 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 ¿Me faltaron los fertis? Estoy faltando fertilizantes y agua, bro Ah, no, boludo, pará Soy un chingado Ok, estoy haciendo Inventario Ahí está Ahí está Pásame más Ahí está más, bro Che, pongo Pónete una musiquera Pongo ahí en el tele ¡Gualcón, tú te chaco! Ahí tienes, hermano Tengo más en el coche, bro Dale, compa Quienes más en el coche Entonces me voy a sentar aquí Y voy además a avisarme Que voy por una Coca-Cola ¿Cómo es la sequen, entonces? 69, creo Ah, no Cuando digo la sequen Es la secuencia O sea, ¿qué se hace? Este Y No sé Podemos seguir robando Podemos plantar Plantemos y cosechemos, boludo Podemos plantar y cosechar Voy a buscar lo que tengo en el auto Tengo más fertilizante y cosas Bueno, vayan trayendo Otro pelo guardando No, qué pelotudo Puse a usar, amigo Soy un chupachuchi ¡Eh, bro! Ábrame la puerta, hermanos Che Ya me diste todo lo tuyo ¿Vos también metiste todo lo tuyo ahí? Sí, yo lo metí ¿Vos metiste todo, Charlie? ¿Tenía algo en el auto? Ahí Sí, sí Tengo más Pero que era mío Pero bueno Lo aporto de acá para acá Para también esto No, no, igual Tranqui Si es tuyo Y vos querés plata aparte Podés hacerlo No, no, no Lo dejo Lo dejo ¿Seguro? Más vale que sí Es que igual Todo lo que se compra Mayormente Es para el que quiere Por ejemplo Yo todo lo que compro Que compre hoy Lo compre todo con mi plata ¿Me dejas pasar, hermano? Nadie le fue a abrir Al digrid, agrid, dog Ahí está, Vinite, dog Dale, bro Nunca te podré olvidar Lo curro por Dios Eh, bro Ábranme Te abrí, te abrí Entrá si te doy la llave de una Toma, bro Calle, sí Que estoy bailando El ladero yo Ahí te di llave, niggi Sí, sí, sí Toma, toma Te dejo todo, bro Y ya me voy a dormir, hermano Dale, compa Descansa Yo nunca te podré olvidar Te lo curro por Dios Nito, compa Dale, bro Ven, ven, hermano Ven, antes de irme, bro Sí Ven Dale, nos vemos, hermano Oh, god damn, bro ¿Me entiendes lo que te digo? Cuenta tus ojos trasero, perra No quiero salvártelos ¿Ves? Si el tiroteo Llama a los negros del hood, perra Cairemos en un segundo, perra Triple saludo ¿Cómo tiene que ser, bro? Dale, hermano Que no nos pase lo que nos está pasando, bro Tenemos que ser fuertes Vuela, perra Vuela como el viento tiró el blanco Eh, bro Ya me voy a dormir, hermano Eh, bro ¿Me quiero despedir, hermano? Es re buenito el niño, amigo Qué capo Bueno, este foto ya se fue, bro Me quiero despedir, eh Uh, se cortó la musiquita Se fue la yuya ¿Te va, compa? Dale, bro Ven, ven, hermano Ven Che, yo voy a pagar GoPro, eh Vale, bro Ven, hermano Uh, estoy re penado, gente Che, bueno, voy a pagar Porque voy a farmear todo el día Y es medio embole, viste Esto lo hago siempre fuera de stream Pero ahora como no había nada para hacerlo Arrancamos, así que Mañana se viene algo muy peor, macho Que mínimo sepan dónde estoy, Joto Voy a... Pásame el desejito, Dico Si querés te lo paso Uy, se fue a la mierda Bueno, ya está Te lo paso a vos, Choli ¿Estás, eh, estás, son? ¿Qué, qué, qué? ¿Estás, son? ¿En Twitch? Sí, sí Ah, ahí te hosteo de chat Opa Gracias, compañero Me cae que me ponga un tema Eh, eh Porque es medio embole, gente Por eso Así que nada Lo voy a hacer Y para farmear plata Todo y mañana Le voy a presentar Lo que queremos hacer La idea, el proyecto De todo lo que tenemos El rol Que la La estoy tryhardiendo Opa, wey, quien sea Así que nada, guacho Van a ver Mañana Vamos a romperla El de Chali Era Chali 1, ¿no? Chali 1 Mañana prende igual, gente Tranqui Mirá, encima que estoy prendiendo Todos los días, gatos Muchas gracias por ver Guacho Cuatro Che, si hago directamente Raid Tengo que hacer No tengo que hacer host Bueno, calculo que sí Porque todos me están poniendo Raid Este Lo ahora se Caña Charly Uff A mí No